Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a Elías Rodríguez, Natsu 1246XD, Alex Cast, Carlos Alberto Carrillo Acosta, Axel Cruz. Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar también suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido, también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas, gracias por su apoyo si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela también únete al grupo de telegram esta en la descripción del vídeo. Capítulo 81 la tecnología cambia el futuro. Stark Industrial Building es un espectacular edificio de estilo arquitectónico basado en la tecnología y la moda. Con una altura de 190 metros y un total de 62 pisos, puede acomodar fácilmente a miles de personas y es uno de los edificios emblemáticos de Nueva York. En palabras de Howard, es. En general, es mucho peor que el Empire State Building. La razón principal es que no había suficiente dinero en ese momento. Solo un edificio de oficinas principal tan grande podría construirse a regañadientes. Además de este edificio de oficinas, Stark Industries también hay una futura plaza tecnológica para el lanzamiento de nuevos productos, tres grandes plantas de producción en las afueras de Nueva York. En este momento, el edificio industrial Stark, el último piso del piso 62 donde se encuentra la oficina del presidente. Rogan estaba fuera de la oficina, y tanto Kille como Howard sostenían una copa llena de vino tinto dulce, de pie junto a las ventanas del piso al techo que reemplazaban la pared exterior del edificio, mirando hacia abajo, la vista nocturna de toda la ciudad de Nueva York. Howard sonrió y dijo. Para decir buen vino, no hay bal en mi oficina. Y como accionista mayoritario, no has visto el edificio de oficinas de Stark Industrial con tus propios ojos, así que puedes traerlo directamente. Tú estás aquí. De hecho, es mucho mejor de lo que esperaba. Kille asintió y comentó que con respecto a la inversión original en acciones, dijo claramente que invirtió en Stark Industries, y de hecho invirtió en el propio Howard. No pasará mucho tiempo para que Stark Industries demuestre al mundo que la tecnología cambiará el futuro. Howard sonrió y dijo que levantó su vaso alto en Kille. Las dos copas de vino se tocaron crujientemente, y cada una de ellas bebió el vino tinto en la copa. Después de beber unas copas de vino, la enfermedad profesional de Howard fue un poco culpable e instó a Kille a visitar los productos recientemente desarrollados. En la lujosa oficina en el piso superior, las paredes interiores están cubiertas con una capa oscura de seguro. Howard caminó hacia una mesa de exhibición y lo confirmó con su máscara de huellas dactilares. De repente, la pared se desplegó a ambos lados. En el primer mostrador de seguros que sobresalía, había una máquina cuadrada. Cuanto más familiar se ve Kille, el instrumento solo se sostiene en la mano, la pantalla de la máquina ocupa solo una pequeña parte, y la parte inferior de la parte más grande es el número marcado. Este no es un teléfono móvil. ¿Sorprendió Kille, o un teléfono inalámbrico tipo teclado? Sí, es un teléfono móvil. Howard se encogió de hombros y explicó. Desde que me entregaste el producto de teléfono móvil hace unos meses, dejé que las élites de la industria llevarán a cabo la investigación de desmontaje día y noche y descubrí que hay muchas cosas difíciles. Las piezas no se pueden producir en masa al nivel de fabricación actual. Pero las muchas funciones del teléfono móvil son demasiado avanzadas. De hecho, como dispositivo de comunicación portátil, siempre que cumpla con las funciones de las conversaciones de mensajería instantánea de las personas, diseñaré un teléfono móvil que sea más sencillo y sencillo, y planeo hacerlo después de la guerra. Primero exhibido en el Future Technology Show en New York Square, y luego construir una promoción preliminar de la Torre de Comunicaciones en Nueva York. Después de esperar a Howard, Kille se quedó sin palabras y no puede hablar. Este es el gigante de la tecnología, dale un teléfono móvil, puedes concebir cómo promocionar la producción en masa. Sabes que sólo es 1944. Después de unos años, ¿se popularizarán los teléfonos móviles inalámbricos? Kille estaba un poco aturdido, Howard ya había retirado la primera caja fuerte y había abierto la segunda capa oscura de la pared lateral. El movimiento era obviamente mucho más grande. Con el aire blanco en el cuarto oscuro, el lanzamiento no era seguro, sino una enorme máquina de escritorio llena de cables, como las intrincadas piezas de componentes electrónicos, en la superficie. También hay varios tipos de luces que parparean constantemente, con un ligero ruido durante el funcionamiento. Howard, no me lo dirás, ¿es esta una supercomputadora? Kille forzó los labios. Howard se rió y susurró, le dio unas palmaritas en la mano y le dijo a la enorme máquina de escritorio, Javis, saluda a Kille. Gia, Javis. Kille no reaccionó. La enorme máquina de escritorio emitió un sonido de goteo y luego respondió con un tono de hombre tranquilo, señor Howard, bienvenido a regresar. Señor Kille, buenas noches, bienvenido a venir aquí. El corazón de Kille estaba conmocionado, y con su estado mental, estaba conmocionado y no podía cuadrar. Casi se estrelló el teléfono móvil en la mano. Ja ja ja, asustarte. Howard tomó el rígido hombro de Kille y explicó. Esta es solo una supercomputadora, pero la tengo equipada con reconocimiento de voz inteligente, más instrucciones para saludos. Responder al programa. ¿Por qué lo llamaste Javis? Preguntó Kille, sin disminuir la velocidad. Javis es el nombre de mi alma de llaves actual, lo que me hace sentir muy amable y tranquilo. Howard miró la supercomputadora frente a él, llena de expectación, dijo. Uso la computadora que me diste. Con el chip inteligente, se creó la primera supercomputadora del mundo con un programa semi-inteligente y se le dio el nombre de Javis. También se espera que algún día, no solo pueda confiar en el programa de instrucciones del sistema, sino que en realidad la inteligencia artificial del pensamiento está separada de estos dispositivos de hardware. Resultó ser así, suspiró Kille y guardó silencio por un momento. ¿Está mal o mal, o el padre y el hijo están impresos en el mismo molde? Javis como la inteligencia artificial del siglo XXI, el mayordomo personal de Iron Man, creó a su padre en el estado más primitivo de antemano. Tal vez no tengas que esperar hasta el siglo XXI, la inteligencia artificial Javis puede nacer por completo, Kille pensó en ello, tanto emocionado como un poco preocupado, pensó que él mismo era el mayor efecto mariposa en Marvel. ¿Quién hubiera esperado que las dos cartas de objetos verdes que se robaron tuvieran un mayor potencial para el futuro del mundo después de comerciar con Howard? Tecnología, la primera productividad. Subierte el mundo con tu corazón. Correcto Howard parece pensar en algo, la supercomputadora Javis se retractó del cuarto oscuro y caminó hacia la tercera pared oscura para operar el control de acceso. ¿Qué más, asegúrate de mostrarlo una vez, no lo soporto, dijo Kille ligeramente. Esto es diferente de las dos cosas reales. Aunque se ha estudiado, ahora es completamente inútil. Howard terminó, la tercera pared oscura acaba de lanzar la caja fuerte, solo hay un diseño de dibujo a lápiz. Esto es así. Kille recogió el diseño y, dado que puede colocarse en el tercer cuarto oscuro, demuestra que su valor no es peor que el del Javis semiacabado. Así es como estudié en el universo del cubo de Rubik hace más de un mes, y finalmente deduje una nueva estructura de elementos que no está en la tabla de elementos químicos. Creo que puede reemplazarlo con energía ilimitada. Howard lamenta. Desafortunadamente, incluso si se introduce el nuevo mapa de estructura de elementos, este elemento necesita confiar en el rayo de partículas de alta energía para acelerar la colisión de la síntesis artificial, y con la tecnología actual, es imposible fabricar completamente el producto terminado. Fin de este capítulo. Capítulo 82 Sobre los dioses Bosquejo de estructura de elementos desconocidos. Bosquejo de un diseño con una estructura intrínseca de un elemento desconocido. Carta blanca. Keele inclinó la cabeza y miró la estructura elemental representada por su lápiz. No pudo evitar pensar durante mucho tiempo. Aunque esta es sólo la estructura teórica que Howard ha derivado del cubo del universo, todavía sabe que este elemento es una nueva fuente de energía elemental en el sentido verdadero, y es un isótopo similar a la composición material del universo original. En el futuro, la energía central principal de los trajes de Iron Man es reemplazada por este cristal sintético de energía elemental. El cristal elemental de un pequeño núcleo de reserva puede soportar el consumo continuo de combate de las camisas de acero de alta tecnología. Golpes láser, vuelos en jet, sistemas de inteligencia artificial Harvish, etc. ¿Qué nivel de tecnología es posible intentar sintetizar este nuevo elemento? Quiero decir, ¿cuáles son las barreras técnicas para la síntesis de este nuevo elemento? Keele dejó su diseño, mirando rigurosamente preguntado por Howard a su lado. Si se puede lograr la síntesis artificial y la producción en masa se lleva a cabo a gran escala, el cubo de energía de la energía de la piedra preciosa se puede reemplazar por la cristalización de este nuevo elemento de energía, no hay duda de que puede usarse como material de suministro para la tarjeta de sacrificio de grado a full. Los materiales especiales para la construcción de tuberías aceleradas, así como el equipo que puede emitir rayos de partículas estables de alta energía, son difíciles de manejar a la vanguardia de la ciencia. No es un avance simple en los últimos años. Howard está indefenso. El estancador dijo en tono de broma. Para ser honesto, tengo algunos planes para armar esta estructura elemental y dejar que mis futuras generaciones completen lentamente el futuro. Todavía no tienes un hijo, susurró Kille, Howard resopló con un bigote y dijo con un suspiro de alivio. Esta noche tendré algunas chicas jóvenes y bonitas que hacen personas. Pobre Tony, Kille se quedó estupefacto, el futuro ingeniero talentoso Tony Stark aún no ha nacido, se estima que esperará otros diez años, el amigo actual Howard es el viejo. Sin embargo, incluso si Tony nació antes de tiempo, con las limitaciones de la era actual de la tecnología, de hecho es imposible sintetizar artificialmente este nuevo elemento con infinitas posibilidades. ¿Realmente solo puedo esperar hasta más de medio siglo y luego intentar hacerlo? Kille no está dispuesto, la estructura de este elemento es claramente Zanzangbao, pero no hay una clave relativa para abrir la excavación. La aleatoriedad de la carta de sacrificio es demasiado alta para extraer un elemento específico. Bueno, no pienses demasiado, da un paso y míralo. Tal vez después de unos años o diez años, se inventen materiales y equipos adecuados. Howard palmeó el hombro de Kille y dijo que solo estaba lamentablemente, no esperaba que mi compañero estuviera más centrado en los nuevos elementos. Solo puede ser así. Kille suspiró y volvió a colocar el diseño en la capa oscura de la caja fuerte, justo en el momento en que la mano acababa de soltarse, un destello de luz cruzó por su mente. Lento, ¿pobres materiales especiales? ¿Cuáles son las limitaciones de la tecnología ahora? Los ojos de Kille se iluminaron ligeramente, y parecía haber olvidado un lugar. Él sonrió y dijo. Howard, de repente recordé un lugar donde debería haber materiales especiales que crean este nuevo elemento, y suficiente nivel científico. ¿Dónde? Howard lo escuchó, pero también directamente atónito, dijo vacilante. No será un espacio extraterrestre. Está en algún lugar de esta tierra, pero está aislado del mundo. El mundo exterior no puede ver el mensaje interno, y la gente común no puede entrar fácilmente en el territorio. Kille se encogió de hombros. Ese es el lugar donde se cuida de Dios. Una mina de metales raros no se utiliza como material para una mala calle. El nivel de tecnología definitivamente ha llevado a la Tierra durante décadas. Después de ver los productos científicos de Kille que se ofrecen a lo largo del siglo, Howard cree naturalmente en sus palabras y está interesado en preguntar. ¿Cómo llegamos allí? Si hay materiales y equipos radiológicos avanzados, estoy seguro de crear nuevos elementos. Sin prisa, quiero ir allí, tengo que usar algo de tiempo para organizar la preparación. Kille compró un pase. El desarrollo de la ciencia y la tecnología allí se desarrolla, es decir, las reglas y el sistema legal son demasiado primitivos y bárbaros hoy en día, los seres humanos también están llenos de rechazo profundamente arraigado. No puede garantizar que él y Howard se apresuren al lugar y sean localmente asediados por los lugareños. Todo sigue esperando a que termine la guerra. El ejército está en el cuerpo y no hay mucho tiempo para la acción privada. Kille dijo que con su actual alcalde, la inexplicable huida al extranjero es demasiado llamativa. La cuestión de sintetizar nuevos elementos llegará a su fin. Después de leer los resultados de la investigación, Kille y Howard se sentaron en el sofá junto a la ventana de la oficina y continuaron saboreando la botella de vino tinto sin sal. Casi me olvido, hay algo que preguntarte. Kille recordó a Rogan afuera de la puerta y le preguntó a Howard. Rogan que viste justo ahora. Originalmente era canadiense y ahora viene a los Estados Unidos conmigo. Aquí, espero que puedas hacer arreglos para que sea estadounidense. El asentimiento directo de Howard prometió. Esto es simple, se me informan el nombre completo y la edad, y mañana encontraré a alguien a quien manejar. El nombre se llama rogencar. Kille informará el nombre completo en el que había pensado durante mucho tiempo, y dudó, diciendo. En cuanto a la edad real, se estima que tiene 60 años, Howard es un sorbo de vino tinto de caballero, y cuando escucha la edad de Rogan, aturde y se pone en cuclillas. Rápidamente saca su pañuelo de su bolsillo y se limpia los pantalones mojados. Se sorprende al decir. En tus 60, acabas de entender eso. ¿El guardaespaldas? Parece que tiene poco más de 30 años, es decir, el vello de su cara está floreciendo. Kille sonrió y dijo. Dije que no es una persona común, pero para evitar que otros reaccionen así, la identidad del acuerdo todavía está registrada como 35 años. La edad y la apariencia personal no pueden juzgarse por el ángulo de la gente común. El físico de su supersoldado es cuatro veces más lento que la persona promedio, además de la vitalidad y la supercuración del factor de autocuración, así como algunas cartas para salvar vidas que se suman a la vida natural. Kille cree que incluso en el siglo pasado, su cuerpo todavía estará en la cima de la juventud, y no habrá rastros de cambios de envejecimiento en el cuerpo y la apariencia. Unión dijo mucho antes, por la transformación genética de la habilidad del supersoldado, ya no se les llama la vida de humanidad. Dado que el futuro no está dispuesto a sucumbir al golpe de los guantes infinitos, la vida no está dispuesta a dejar que incluso la raza de los dioses de alta dimensión domine, entonces Kille decide embarcarse en un camino de evolución, y decidió ir hasta el final. Al final. Fin de este capítulo. Capítulo 83. Vos. Rogan, entra. Muy bien, vos. Rogan, que estaba en la puerta del ascensor fuera de la oficina, actuó rápidamente. Después de escuchar a Kille saludar, inmediatamente abrió la puerta y entró en la oficina de nivel superior. Vos. Kille, sentado en el sofá del asiento blando, echó un vistazo y reaccionó rápidamente. Antes de usar a Rogan como su propio guardaespaldas en el automóvil, no era el jefe. Él tosió, y Howard, que estaba al lado de su palma, le dijo a Rogan, que estaba parado frente a él. Howard es el fundador de Stark Industries. Te organizará como ciudadano estadounidense mañana por la mañana. El nombre completo es Rogan Carr, ¿tienes alguna opinión? No hay problema, decapitó Rogan, siempre y cuando se cambie el apellido, no hay diferencia para él. Howard, después de eso, Rogan está aquí en Nueva York, depende de ti cuidarlo, dijo Kille, aparentemente interesado en dejar a Rogan para quedarse en Nueva York para organizar el seguimiento. Tengo el presentimiento de que definitivamente seremos amigos en el futuro, dijo Howard con una sonrisa amable, es un buen espectáculo para Rogan. Aunque Rogan no respondió esta vez, pero no fue tan inhumano, la cara fría alivió muchas respuestas de asentimiento. Howard sacó un cheque del bolsillo de su traje y lo colocó en una mesa baja de vidrio. Dijo. Estos son los últimos dos meses. Su bono accionario en Stark Industries, un total de 200,000 dólares estadounidenses, ahora es un banco. El cheque le será entregado a usted. Con 200,000, ahora es fácil comprar un edificio alto en el corazón de Nueva York. El rostro de Kille estaba tranquilo, y Rogan dio un paso adelante sin fluctuaciones emocionales y tomó el cheque por él. Por otra parte, ambos son hombres que evacuaron el tesoro alemán. Cuando la riqueza del cuerpo alcanza una altura, en realidad es sólo un grupo de figuras astronómicas, y no puede causar ondas psicológicas. Sin embargo, los cheques bancarios proporcionados por Howard son una fuente real de fondos, pero no es necesario que Kille use las gemas de oro en el espacio de la tarjeta para circular y venderlas a través de los canales subterráneos. Howard continuó diciendo. La última vez que estuviste en la base de entrenamiento, el desarrollo de la isla para construir la fortaleza. Después de regresar a Nueva York, encontré una empresa de construcción de ingeniería profesional muy alta, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, podré ir al mar y comenzar a trabajar manualmente. Está muy preocupado por lo que Kille ha mencionado antes, y se considera que tiene el mismo nivel de trabajo para desarrollar nuevos productos. ¡Qué bueno! Escuchó Kille, e inmediatamente feliz de respetar a Howard unas tachas, más emocionado que los 200,000. El desarrollo y la construcción de la fortaleza de la isla es la base y el futuro del poder privado. Kille tomó el control de los delgados hombros de Howard y dijo con entusiasmo. Me diste el equipo de imán de gravedad, y también pensé en una idea. Después de eso, el edificio de la fortaleza construido en la isla debe tener una sala de gravedad. Ajuste libremente la cantidad de gravedad dentro del aumento, si puede hacer más de 10 veces. ¿Sala de gravedad? Suena bien hacer ejercicio, pero 10 veces demasiado aterrador, es decir, tienes que ser aplastado por ti mismo, y el dispositivo antigravedad no puede alcanzar un valor tan alto. Howard sonrió repetidamente, inmediatamente. La sugerencia específica se corrige. Con el dispositivo antigravedad actual, los campos gravitacionales positivos y negativos superpuestos en el piso y el techo de la sala deberían poder superponer la gravedad máxima en la sala hasta 5 veces. La cámara de gravedad de 5 gravedad apenas está bien. Kille asintió, 5 veces la gravedad para él, se estima que tomará algún tiempo adaptarse, y si se usa para entrenar el físico del superagente, es completamente suficiente. Más que la sala de gravedad, quieres hacer un buen trabajo, luego configurar una supercomputadora, con administración inteligente del sistema, control de voz, Howard amplió el tema. Kille dijo de inmediato. Los sistemas inteligentes no son suficientes, al menos para garantizar la integración de toda la isla y la fortaleza, la detección inteligente puede cubrir toda la isla, golpear con precisión el punto, mientras bebían el vino, los dos hombres discutieron el tema de la construcción de la fortaleza, y tuvieron una discusión feroz sobre la apertura del cerebro y el hecho de que estaban parados frente a él. Estas dos personas no son personas ordinarias. Una es que el mundo pasado ha aceptado atravesar los diversos conceptos de bombardeo de información del mundo. La segunda es que este mundo de Marvel cuenta con los mejores ingenieros científicos y tecnológicos. Cuando las dos personas hablan entre sí, básicamente pueden saber lo que dice la otra parte y usar esto para actualizar, reparar y expandirse. Principalmente Kille es responsable de abrir el cerebro para activar ideas, Howard es responsable de la reparación y realización de la teoría profesional. La animada discusión en la oficina continuó hasta altas horas de la noche. El final de la oportunidad fue que Howard estaba borracho, borracho en el suave sofá de la oficina y murmuró en su boca. ¿Dejar que la isla vuele hacia el cielo? Eso no se puede hacer, entonces verbalmente es un montón de números complicados, la fórmula de Newton, la teoría antigravedad, buen descanso, mi amigo Kille se encogió de hombros, se levantó del sofá, agitó la mano y salió tranquilamente de la oficina superior con Rogan. Howard, realmente no tengo ninguna defensa contra los demás, Rogan, quien entró en el elevador, susurró que había experimentado golpes, traición, vagabundeo, etc. en su vida, y fue cauteloso al acercarse a todos los que estaban cerca de él. Prepárate para la prevención. No está exento de precauciones contra otras personas, de lo contrario es imposible comenzar desde cero y cambiar libremente entre la industria militar y la privada. Kille sonrió y explicó. Solo cuando realmente se entrega con él. Amigos, él estará tan relajado y dispuesto a confiar en el temperamento revelador de la confianza. La mirada de Rogan parece entender. Después de que Kille y Rogan salieron del edificio industrial Stark, se quedaron en una habitación doble en el Hotel VIP en la calle cercana. Limpiaron en sus propias habitaciones y se pusieron ropas casuales y cómodas, que estaban juntas en el balcón al aire libre con vista a la escena nocturna de la noche. Rogan, te llevé a ver a Howard, también deberías conocer mis intenciones. Kille saludó la brisa de la tarde y miró de reojo al silencioso Rogan. Rogan decapitó y susurró. Probablemente adivine, desea construir una fortaleza en una isla en el extranjero y cultivar el poder privado. Precisamente, es la familia del poder. Kille es el nombre de la familia en el futuro. El símbolo familiar de la familia es la tarjeta. Kille sonrió un poco, y cuando los dedos no lo sabían, había una carta que se estaba jugando. Carl, que es una combinación simple del sistema de tarjeta y su nombre. Se puede decir que fue la primera persona en ingresar a la familia Carl, y el ladrón, tosió. Kille dijo solemnemente. Mientras sepa un poco, nunca te he tratado como un hombre. Si eliges seguirme, será parte de la familia Carl. Entiendo Rogan se movió. Solía pensar que Kille se entregaría al ejército o a Howard como una investigación sobre armas artificiales. No esperaba que Kille se incluyera directamente en el futuro grupo familiar. Buen jefe. Fin de este capítulo. Capítulo 84 talentos de niñera. En el último piso balcón del hotel de lujo. Kille miró directamente a Logan y pensó. Dado que son todos ustedes, entonces logré. Todavía tengo una tarea de prueba para ustedes. Solo cuando completen la tarea, serán considerados completamente como la familia Carl. Un miembro. ¿Qué misión? Ya sea si me está permitiendo asesinar a oficiales enemigos o si estoy al acecho en otros países para obtener inteligencia, no hay problema. Rogan dio una respuesta segura y fría. La tarea es muy simple. Los ojos de Kille tenían un poco de significado juguetón, susurró. Te proporcionaré suficientes fondos, puedes alquilar una gran casa solariega en las afueras de Nueva York solo. Luego, levántala. En el nombre, diez niños entre las edades de ocho y diez son adoptados en cualquier orfanato en los Estados Unidos. Tanto hombres como mujeres, siempre y cuando estén sanos, lo harán. Adopta diez niños, yo. Rogan abrió la boca y miró a Kai con una mirada atónita. Kille asintió y dijo. Sí. Todavía está en la guerra. Los huérfanos que han perdido a sus familiares en el orfanato ya no pueden vivir. Usted compra el decano, y mucho menos adopta diez, es decir, adoptar veinte niños no es absolutamente difícil. Cuando consigues que Howard te ayude con unas cuantas niñeras por tres comidas al día y limpia el saneamiento de la mansión, no es así. El problema no es este, ¿cómo podemos yo y mis hijos adoptar a un niño? Rogan sacudió la cabeza, un poco cabelludo y entumecido, señalando su frío y vicisitudes. Echa un vistazo a esta cara malvada, mira esta figura y habilidad, y estandariza un talento de combate porque necesitas tomar una misión de tipo niñera. Kille preguntó. ¿Por qué crees que no puedes hacerlo? Solo mataré, pelearé, pero no con niños. Puedes cambiar una misión de prueba. La actitud de Rogan es muy decidida, pero es un lobo solitario, siempre ocultando sus garras, como tirar con buenas intenciones. Enseña a esos niños. Rogan. No te convertiste en lo mismo que antes. Kille sonrió y dijo. ¿Has vivido solo durante tantos años, una persona portadora de odio y malos pensamientos, ardor y saqueo, intriga, matar los bienes y finalmente lamer la herida por la noche? Cuando matas al tigre dientes de sable en Alemania, no lo dices. Quieres abandonar la vida solitaria y trágica antes, y volver al ser real. Si ni siquiera te atreves a retomar esta tarea, quieres continuar cerrando el corazón. Continuando, nunca podrás cambiar de nuevo a tu ser original, sino que gradualmente te convertirás en el segundo tigre dientes de sable. Después de escuchar la conmoción, Rogan frunció el ceño y sus manos estaban sobre la valla de hierro del balcón. No sé qué pensar. Después de unos minutos de silencio, dijo. Entiendo, acepto esta tarea de prueba. Eso es bueno, suspiró Kille, y no fue fácil convencer a Rogan de que prometiera llevarse al niño. Esta tarea de prueba, dado que puede tratar de aliviar la mentalidad preventiva actual de Rogan contra otros, también puede sentar las bases para las fuerzas futuras, puede describirse como una escultura de doble filo. ¿Y quién dijo que Tío Wolf no tiene talento oculto para ni veras? Rogan suspiró y dijo. Aunque no puedo garantizarlo, haré lo mejor que pueda. Tranquilizado. Mientras seas el dueño de la mansión, deja que vivan los niños adoptados. Hay niñeras y limpiadoras en la vida diaria. Puedes pedirle a Howard que le pida a otro tutor profesional la enseñanza cultural. En cuanto a las habilidades de combate. Esperaré hasta más tarde. Kille consoló que sólo tiene una carta de habilidad de superagente y que no puede dar suficientes personas a la vez. Sin la capacidad de tener superagentes, es imposible extraer y dar a otros tarjetas con capacidad azul. Muchas cosas todavía tienen que esperar al final de la segunda guerra mundial antes de planificar y actuar. Pasó una noche. Después de que las dos personas terminaron su descanso en la habitación, no se volvieron a encontrar y por la mañana se separaron. Rogan corrió sol o al edificio industrial Stark y recibió a Howard para organizar un cambio de documentos de identidad para él y explorar las misiones de prueba que se dijeron anoche. Kille pensó que sería raro regresar a la ciudad de Nueva York durante la guerra. Dado que el general Chester no ha enviado a un soldado para informar la orden, es hora de ver cómo Lucky vive temporalmente en su propia casa. Pateando los zapatos de cuero en las prósperas calles modernas, Kille también camuflado ligeramente por el veneno simbiótico, vistiendo un nuevo traje de caballero, un gran sombrero con un molde de sombra, más un par gafas de sol. De esta manera, él estaba en una multitud de peatones, y nadie encontró su identidad. De hecho, incluso si ves y te sientes familiar, nadie puede creer que los héroes de guerra que se ven en las pantallas de la sala de proyección y en varios periódicos de repente vivirán cerca de la vida cuando un caballero pase por sus ojos. El mayor general Kille dirigió a más de dos millones de fuerzas aliadas para capturar por completo a Alemania y llegó a la base militar estadounidense anoche. De vez en cuando, hay niños que venden periódicos corriendo de un lado a otro en la calle peatonal. La propaganda que grita desde el costado del cuerpo es tal que Kille no puede evitar bajar el sombrero. Si la calle lo reconoce, se estima que realmente necesita usar la habilidad de escalar para salir del edificio cercano. Kille expresó en secreto que esta es la fama del primer superhéroe. No es algo bueno ni malo. Pero desde un pequeño soldado de entrenamiento, es a este paso, el punto de partida nunca es para otros. Cuanto mayor es la capacidad, mayor es la responsabilidad. Hazlo bien y comprende tu vida y tu destino. Por lo tanto, nunca has sido un verdadero superhéroe. Caminando por las bulliciosas calles, Kille hizo una pausa y notó que había algo mal con el entorno. Los transeúntes que lo rodeaban aún pasaban corriendo, pero parecía reflejar la imagen estereoscópica de la proyección, sin ninguna ira. Al vender los gritos de los niños, el sonido de los automóviles que conducen y las bocinas, y los triviales chats de los peatones, estos sonidos son como una capa de espacio, incapaces de transmitir su posición. Pronto, las figuras que los acompañaban se disiparon en confusión. En los Estados Unidos, el continente americano e incluso todo el mundo de la Tierra, solo Kille se queda solo, de pie en silencio en las calles vacías de Nueva York. ¿Magia? Murmuró Kille, como si cambiara a otro espacio no tripulado, esta escena repentina y extraña no lo hizo entrar en pánico. El pánico no tiene sentido. Cuanto más difícil es comprenderlo, más tiene que pensar con calma. Es el joven general más joven desde la fundación de los Estados Unidos, la voz femenina que no tenía ninguna emoción y era neutral, vino desde atrás. Kille se volvió con calma y vio a una joven con una túnica blanca y una cabeza calva. General Kille. Permítanme presentarme brevemente. Mi nombre es. La mujer dijo abiertamente. Fin de este capítulo. Capítulo 85. El maestro del antiguo. En las calles vacías de Nueva York, los dos hombres se miraron con una leve mirada a una distancia de unos 10 metros. ¿Antiguo? Después de escuchar la presentación de la joven, Kille todavía estaba fría e inexpresiva, pero su corazón ya había provocado una ola tormentosa, y los músculos del cuerpo no pudieron evitar tensarse, y entró en un alto grado de vigilancia sin precedentes. Maestro Gu, el hombre más poderoso en la etapa actual de Marvel, no conozco a la anciana que ha vivido durante cientos de años, y al maestro supremo que espía la verdad del universo. Casi instintivo, el veneno simbiótico de Kille también es muy tabú, se transforman trajes, sombreros, gafas de sol, etc., y el líquido de seda negra se retuerce y se convierte en un saco de dormir nocturno que cubre por completo, matando y con un aliento de ironía salvaje. Una sonrisa pasada de moda, al ver a Kille entrar en el modo de batalla, dijo con calma. General Kille, no soy malicioso. ¿Qué has hecho, dónde está? Preguntó Kille con frialdad, mirando alrededor de los edificios reales y falsos de la calle. Esta es sólo la dimensión reflejada del espacio de la Tierra, al igual que un espejo en el espejo, el mundo reflejado dentro del espejo, explicó Wu. Convirtiendo la dimensión espacial, esto, Kille frunció el ceño, aunque sabía que el antiguo maestro podía dominar el tiempo y el espacio con magia, pero sólo por experiencia personal, me di cuenta de lo terrible que es esto. Por primera vez, perdió su control activo sobre el patrón. Por el momento, no está escapando. La guerra no. Sólo puede esperar a que la otra parte muestre sus intenciones e intenciones. Después de todo, aquellos que no han dominado la habilidad mágica correspondiente están huyendo hacia el final del mundo espejo y no pueden escapar de la dimensión real. Y jugando con el antiguo maestro, Kille cree que algunas razas de grandes dimensiones que dicen ser dioses vienen, y las mujeres que están frente a ellos las secan directamente. El guardián más fuerte de la tierra, ¿crees que es una broma? No sé si el maestro de los antiguos me estaba buscando, ¿qué pasa? Kille respiró hondo y reprimió la fuerte inquietud de sus enemigos. Hace mucho que quería verte, sólo sé que eres libre hoy, así que vine directamente, susurró Wu y, el idioma no tiene prisa, como si con un poco de magia eliminara inexplicablemente la vigilancia de los demás. Inquieto, ¿me ves? Resopló Kille, cuando llamó la atención de esta anciana. Wu y lo miró y sonrió y preguntó. ¿Qué le hiciste al universo? ¿Cubo de Rubik cósmico? Kille se sorprendió y se preguntó. No sé si el maestro dijo que era el objeto del cubo de Rubik que la organización Hydra solía hacer energía ilimitada. Después de que el cubo de Rubik salió del campo de batalla, directamente transferido de regreso a la base militar, y ahora debería estudiarse en la base militar de los Estados Unidos. Entonces, ¿has visto algo similar, principalmente las gemas con incrustaciones? Dijo la antigua, la mano izquierda todavía se coloca en la parte posterior, la palma derecha se levanta y gira, y aparece un collar de piedras preciosas en la palma de la mano. El collar está cubierto con una delgada palma. En la parte inferior hay un colgante con forma de metal. El globo ocular es una esmeralda con incrustaciones de un tenue brillo verde. ¿Qué es esto, el dispositivo mágico del mago? Brillará, la cara de Kille se preguntaba en voz baja. De hecho, cuando vio el collar en forma de ojo, supo lo que era, los ojos de Agomoto, la joya del tiempo. Entre los núcleos del universo, las gemas espaciales extraídas son una de las seis piedras originales del universo. ¿No has visto una gema como un resplandor dentro? Gulli continuó preguntando, esta vez Kille parecía un poco impaciente, sacudió la cabeza y dijo. Dije que nunca lo había visto antes. En el arsenal militar alemán, vi la acumulación de gemas en las montañas, pero no hay nada parecido. Este tipo de auto iluminado. Esto es cierto, nunca ha visto una gema espacial, porque se ha colocado en el espacio de la tarjeta desde que fue cardada directamente, y nunca se ha materializado. Lo sé. Gulli miró a Kille profundamente, su mano derecha al revés, y el collar con forma de ojo en su mano desapareció una y otra vez. Kille miró la mano vacía de Gulli y dijo. No sé si el antiguo maestro puede darte un precio por el arma mágica. Tengo un amigo al que le gusta coleccionar tesoros tan raros. Esta vez fue el turno de los antiguos, y sacudió la cabeza y dijo. Esto no tiene precio, solo pertenece a la gente. ¿No es una buena persona? No es tan bueno como el mago me dio el mago, dijo Kille en una pulgada. Ahora comprende que el antiguo sabía que la gema espacial desapareció del universo, e hizo un viaje especial para descubrirlo. También es cierto que, como guardianes de la Tierra, las personas son amables y solo pueden realizar invasiones extranjeras que son dañinas para la fundación de la Tierra, y no se les permite participar en un héroe de guerra que está protegiendo el país y defendiendo el país y débilmente ignorante. El temperamento de tu asesinato es demasiado pesado. Definitivamente no es una buena persona. Cuando los antiguos se negaron, se volvieron y parecían irse. Kille parecía ansioso, y rápidamente lo persiguió y siguió diciendo. No. Maestro Gu, el dispositivo mágico no envía, no importa, ¿qué tal si me enseñas magia? Oh, en nombre del país, toma una taza al mediodía. ¿El té vuelve a ir? Al ver que Kille está a punto de entrar en la tarjeta para explorar la distancia dentro de los tres metros de la parte posterior de la Antigua, la Antigua está directamente con una ola, rompiendo la brillante luz de Marte en una rueda, rompiendo la salida de un círculo en el espacio frente a ella. Gui dio un paso directo y entró en el espléndido círculo marciano, la parte posterior de la túnica blanca desapareció rápidamente. Espera. Parpadeó Kille, golpeando y golpeando, y rápidamente saltó del círculo de Marte, en las bulliciosas calles de Nueva York. Joder. Un empleado de oficina con un maletín y un periódico se apresuró. Miró su reloj y de repente saltó de una sombra negra frente a él. Lo asustó para sentarse en el suelo directamente, y las cosas en sus manos cayeron al suelo. ¿Quién? El señor Sweet levantó la vista y miró hacia arriba. Cuando vio un familiar saco de dormir oscuro, mirando alrededor del hombre misterioso, sus ojos subieron inconscientemente al New York Times en el camino. La portada de la gran pancarta del periódico es un joven frío frente al palacio presidencial alemán. La fuerte postura del cuerpo negro es exactamente la misma que la repentina aparición de la calle. Después de una corta estadía de un segundo, el señor Sweet estalló con una emoción como de cerdo. Es el mayor general Kille. RAL. HMMM. Kille, que acababa de salir del mundo de los espejos, no había reaccionado. Después de una breve inductancia en el espacio del transbordador, su sorprendente descubrimiento regresó a las bulliciosas calles de Nueva York, rodeado de densos peatones. Sonó la voz del señor Sweet, el sonido de toda la calle fue silencioso, e incontables pares de ojos sorprendidos se concentraron en Kille en la calle de la intersección. Mal. Este es el primer pensamiento de Kille, y me doy cuenta de que ahora estoy cubierto con el traje de veneno en el campo de batalla, su segundo pensamiento es. Vieja, esta pérdida la recuerdo. En la nueva semana, me gustaría pedir a todos los que les gusta este libro que voten por el boleto de recomendación. El nuevo libro es muy popular y necesita apoyo. Autor, gracias por tu CAC primero. Doble vez este mes. Alrededor de las 12 en punto, alrededor de las 22 en punto. Fin de este capítulo. Capítulo 86 Variables Cósmicas. Realmente el general Kille. En sólo unos segundos, las calles de Nueva York causaron un suspiro sensacional. Los transeúntes alrededor de Kille, tanto hombres como mujeres, estaban directamente emocionados antes de verlo, y pronto formaron una ola exagerada de personas, y la oleada de olas surgió hacia adelante. Maldita sea la antigua, la posición de la salida no es discreta, Kille se mordió a los dientes, sin dudarlo y sin dudarlo, apresurándose directamente al edificio comercial lateral, un salto de superpoder de salto, saltó directamente al edificio comercial letrero en el segundo piso. Comienzan las habilidades de escalada. Dio un paso directo hacia la pared de arriba, pisando los pies como una capa de luz tenue y negra con fuerte absorción. Después de pisar, estaba firmemente sujeto a la pared del edificio, de modo que caminó sobre la pared. Si es plano unos cuantos sprints de salto simples, un conjunto de retiros y movimientos de escape. En menos de 3 segundos, Kille subió con éxito el compartimento de 10 metros de altura del edificio comercial y rápidamente lo perdió cubriendo la pared. Solo la encrucijada debajo del edificio comercial, las personas y los automóviles están atascados, y un sinnúmero de gritos fanáticos resuenan en las alturas de la ciudad de Nueva York. Después de medio minuto. Kille, que estaba disfrazado de siniestro disfrazado de empleado de oficina, caminó por otra calle junto a él. En este momento, todavía había muchos talentos de camino reaccionando. Los argumentos se apresuraron a la dirección que acababa de exponer, y los autos de la policía en el camino. El pasado enviado para mantener el orden. Fue el general Kille, quien apareció en la calle peatonal del edificio comercial. ¿Dónde? Quiero la firma del general Kille. Troll, el general Kille es mío. Los movimientos del general Kille son demasiado rápidos. Escuché que subí el piso de 10 metros de altura y escapé. Te equivocaste. Mi amigo dijo que solo estaba saltando en el último piso del edificio comercial. Hermano mayor. El edificio comercial parece tener 100 metros de altura, pero como es el general Kille, es posible hacerlo, Kille escuchó la emoción de pasar junto a los peatones desde un costado y no pudo evitar sonreír. Casi bajó la gorra del sombrero hacia las gafas de sol. En esta era de casi ninguna estrella ídolo, como el primer superhéroe, o un oficial simbólico de la conquista y el poder nacional durante la segunda guerra mundial, el culto nacional al fanatismo ha alcanzado un nivel sin precedentes. Esto tiene ventajas y desventajas, Kille se tocó la barbilla. Originalmente quería establecerse en este mundo de Marvel y hacer una carrera. Luego, lentamente, pensó en cómo lidiar con futuros villanos. Parece que la reputación del superhéroe parece ser demasiado, por lo que no puede ser completamente discreto. Cuando termine la segunda guerra mundial, es hora de considerar la retirada del héroe. De lo contrario, incluso si se trata de un movimiento privado, atraerá la atención de varias organizaciones de todo el mundo, pensó Kille profundamente, volviendo a pensar en la antigua. Unos celos profundos y la impotencia. Anciano, no debería creerme tan simple. No puedo sacarlo fácilmente del espacio de la tarjeta antes de obtener el dominio de las gemas espaciales. Además, la antigua creación de las fuerzas, la habilidad mágica de los monjes de Kamataj, debo intentar obtener la mano más tarde. Kille decidió hacer una luz azul clara, se alejó de la sinuosa zona de la calle detrás de él y caminó hacia la calle donde estaba su familia. En este momento, Kamataj, un refugio oculto para el desarrollo de cierto espacio de construcción. Un poco del Marte en Llamas se convierte en una rueda, revelando un túnel de círculo espacial que puede atravesar a las personas, y el antiguo paso con las manos detrás de él sale. Maestro antiguo. En la sala de la sala taoísta, los monjes negros varones llevan mucho tiempo esperando y marchando respetuosamente hacia el antiguo. Kille sonrió y asintió. El monje negro dijo con una pequeña duda. El maestro ha estado lejos de Kamataj durante casi 100 años. Esta vez es raro que vaya a un gran general de un país. Señor Kille, él no es una persona común. Un leve ceño susurró. Su cuerpo parece estar fusionado con una vida simbiótica de un extraterrestre, incluso si lo lee con magia, sólo puede escucharlo. La voz desordenada de la vida simbiótica. El monje negro dijo torpemente. ¿Es el cuerpo alienígena vivo? ¿Necesitas que me ocupe de eso? No. La vida simbiótica no tiene la capacidad suficiente para amenazar la tierra. Además, debes saber que realmente necesitamos estar alertas a los enemigos que enfrentamos, le recordó Kille, y luego salió del pasillo. ¿Qué pasa con Kille del emperador de los Estados Unidos? Si tienes la oportunidad de ir a los Estados Unidos, debes probarlo. El monje negro murmuró para sí mismo y escribió el nombre en su corazón. Gulli llegó a una biblioteca subterránea, puso los ojos de Agomoto en una caja de almacenamiento tipo libro, colocó los libros mágicos tabú en la estantería y los selló con cadenas mágicas. Hay otra cosa extraña sobre Kille, ella no habló con ningún mago. Cuando se trata del tiempo, el alma piensa en el pasado y el futuro de varias líneas de tiempo, y es imposible ver una escena que involucre a Kille. El hombre, como la apariencia del mundo en este mundo, ha desordenado todas las tendencias en el futuro, dejando al futuro miles de posibilidades borrosas, lo que dificulta la realización de ensayos. El término variable se describe mejor con el adjetivo de Oriente. Ya sea el héroe que salva el mundo de la tierra, o el demonio que destruye todo en este mundo, uno suspiró, como el guardián de la tierra, una vez más apareció además de la piedra original del universo, mucho más allá de lo que ella controlaba. Brooklyn, calle Aitán. Kille no sabía lo que pensaba Wee, hasta la residencia original en el archivo de datos, y finalmente se detuvo frente a una villa clásica duplex. Si recuerdas correctamente, debería ser esto. Kille levantó la vista y fue el primero en irse a casa. Después de confirmar el número de la casa, presionó el timbre al lado de la puerta. Ven aquí. Desde la puerta de la residencia de la villa, hubo una vaga respuesta de la chica. Pero por un momento, Lucky, vestida con una chica en casa, abrió la puerta con una hendidura, y los ojos coloreando al miraron a Kille afuera de la puerta. Después de todo, durante la guerra, había más jóvenes que se unieron al ejército, y había más mujeres jóvenes que se quedaban en casas de una sola persona en Nueva York. Las mujeres hermosas tomarían ciertas precauciones contra hombres extraños. Sin mencionar a la larga Peugeot, como la Lucky del ángel. Durante este tiempo, algunos viejos caballeros preguntaron sobre la ubicación de su residencia, y Dios sabía lo que iban a hacer. ¿Quién eres? Se ha entregado leche fresca durante el día, y no he reservado un periódico, preguntó Lucky, mirando con cautela por la puerta, un sombrero con gafas de sol para cubrir al sospechoso joven secreto. Kille dio un ligero vistazo, e inmediatamente se dio cuenta de lo que era, una voz ronca con una voz ronca, susurró. Servicio en el sitio. Fin de este capítulo. Capítulo 87 Lucky. La cara exquisita y encantadora de Lucky era blanca, y sus ojos miraban cada vez más atentamente al extraño vestido de Kille. Se mordió el labio y dijo. Has encontrado el lugar equivocado. No he llamado a ningún servicio in situ. Por supuesto, no hay ningún error. Esta no es la calle Aitan no. 199. También sé que eres Lucky Hane. Kille se encogió de hombros y sonrió y entró en la casa. Simplemente dio un paso adelante y la puerta de madera frente a él. El jota del momento fue rápidamente apagado por el interior de Lucky. Cantidad, Kille se quedó sin palabras por un momento. Desde el interior de la casa, pudo escuchar el chirrido de la cerradura de la puerta principal. Luego, se escuchó el mensaje de advertencia de Lucky. Mi casa no está lejos de la estación de policía. Esperando afuera para hostigar, la policía vendrá y lo arrestará por arresto. Kille sonrió y explicó. Eso, Lucky, fue solo una broma. Huevo malo, vete. Lucky resopló. Kille continuó explicando de mala gana. Soy yo, Kille. Escucha con claridad, no lo he visto en unos meses, incluso mi voz se ha olvidado. ¿Kille? Exclamó Lucky en la habitación, después de una ráfaga de cerraduras aturdidas, la puerta de madera volvió a abrirse y los ojos colorando al miraron a Kille afuera de la puerta. Esta vez, Kille no culpó más, dejó que el veneno borrara el camuflaje del sombrero y las gafas de sol, revelando su rostro joven y guapo. Kille. ¿Eres realmente tú, vas a volver? Lucky estaba tan sorprendida que rápidamente abrió la puerta de madera y corrió hacia adelante con las manos abiertas, y la falda revoloteó en los brazos de Kille. No te he visto en unos meses, estás bien Kille siguió sonriendo, su revés envolvió la delgada y suave cintura de Lucky y miró a la gente en sus brazos. No lo he visto en medio año. Lucky también tiene 17 años y se está poniendo cada vez más acuosa. El cabello largo del cabello dorado está atado, los bonitos rasgos faciales son exquisitos y femeninos, especialmente la belleza translúcida azul cielo como el ámbar, linda y juguetona en un abrir y cerrar de ojos. No sólo la apariencia es más bella, sino que incluso el cuerpo se ha vuelto mucho más gordo y, por supuesto, los 18 años de las mujeres, Kille suspiró, aunque no hubo confirmación visual específica, pero la suave sensación de sostenerlo no era tan delgada como antes. No es de extrañar ser tan cautelosa, una hermosa niña que creció en primer lugar, no es seguro vivir sola durante esta guerra. El periódico de hoy dijo que regresaste a la base militar de Nueva York anoche. Todavía me pregunto si volverás, temeroso de que la habitación no esté limpia, así que, Lucky dijo suavemente, con la cabeza en alto. Mirando a Kille, no hay intención de soltar tus manos. Llevaba una falda larga de patas en casa y tenía un delantal beige frente a su pecho alto, obviamente estaba limpiando su salud. En el campo de batalla en Alemania, incluso duermo en las tiendas de campaña abiertas. La habitación no está limpia y mejor que la carpa. Kille sonrió y parpadeó y dijo. Nos paramos frente a la puerta y otros nos vieron. No es muy bueno, o la casa avanzada lo dirá. Si la gente sabe que su hogar está aquí, se estima que la gente llenará toda la calle todos los días. No te dejo ir, me llevas a la casa, dijo Lucky con valor, como un gato persa, y se apoyó en los brazos de Kille. No puedes soportarlo. Kille sacudió la cabeza, sosteniendo las nalgas de la niña con una mano y sosteniéndola en la casa. Lucky enterró todo su cuerpo en sus brazos. En la casa de la villa, la pared y los muebles, todo está limpio y ordenado. Lucky transformó la habitación de invitados original y la decoración en su propia habitación. Aunque la habitación original de Kille todavía estaba vacía, era como una limpieza y limpieza diaria. No había signos de ausencia prolongada. Kille regresó por primera vez a su habitación, se quitó el traje de veneno como una bombilla y lo reemplazó con un traje casual que luego fue hecho a medida. Después de todo, el cuerpo original ha sufrido modificaciones genéticas por parte de supersoldados, y el cuerpo ha alcanzado la perfección de los seres humanos. La ropa del pasado ha sido durante mucho tiempo inaplicable. En el primer piso del pasillo, la chimenea se balanceaba con fuego, y el árbol de Navidad con luces no se quitó. Había botellas de flores y tazones de fruta sobre la mesa, y una pila de papel de periódico blanco y negro se amontonaba en la pequeña caja a un lado. Kille, que estaba sentado abajo, se sentó en el sofá, recogiendo algunos periódicos en la caja con una ligera sorpresa, y simplemente barrió varias veces. Lo anterior era un periódico de tiempo sobre sus fotos e informes, y fue cuidadosamente cortado y recortado, más se conserva el almacenamiento de la película. Sí, no mires eso. De repente, la chica gritó en pánico, y simplemente cambió a Lukey, que llevaba un vestido blanco, y pisó las escaleras y bajó corriendo las escaleras. Ella se sonroja, toma el periódico cortado por Kille, lo vuelve a poner en la caja y lo explica. Esto es lo que vi cuando estaba aburrida, y solo por esto, sé que estás en el campo de batalla. Situación. Kille se calentó y acarició el sofá junto a él. Sonrió y dijo. Ven aquí, dime cómo vives en Nueva York. Es muy aburrido. Lukey se lamió los labios rosados, sentándose audazmente en el regazo de Kille, con la cabeza apoyada en su amplio pecho, y me habló sobre el desastre trivial que llegó a Nueva York en los últimos meses. Todos los días había un perro grande muy terrible en el patio de al lado. Cada vez que iba a la tienda del mercado, me gritaba de mala manera, así que a veces prefería ir por ahí, algunos de los viejos caballeros que saben que vivo aquí a menudo vienen a hostigar, pero afortunadamente, el jefe de Joseph ha pedido una estación de policía cerca. De vez en cuando, habrá policías que vendrán a patrullar y arrestar o conducir a los malos. Dijo que era muy detallado y que contenía la inocencia y la suavidad de la niña, de modo que una cosita común se dividiría en la longitud de una fábula. Sin embargo, Kille ni siquiera tenía un rastro de impaciencia, pero escuchaba con mucho cuidado que en el campamento militar de la base, escuchando al general Chester y Free para explicar la guerra de primera línea. Desde que obtuve la habilidad del supersoldado, no he experimentado el pensamiento humanista al que está acostumbrado este humano común, miedo, preocupación, fragilidad, etc. Kille inclinó la cabeza y miró el rostro suave, susurrante y hermoso de una niña feliz. De repente se dio cuenta de algo. En este mundo de Marvel, tal vez todos, incluido Rogan Free y Steve, estos camaradas a quienes se les ha confiado la vida, puedan darse por vencidos cuando la crisis se encuentra en una coyuntura crítica. Solo Lucky, no hay forma de rendirse fácilmente. Porque solo Lucky puede dejar que recupere los sentimientos que alguna vez usó como seres humanos, en lugar de morir ciegamente para volverse más fuerte, sin escrúpulos y sin el resultado final. Me gusta más el gatito que el perro asesino de al lado, Lucky seguía destrozada y Kille respiró hondo e interrumpió sus palabras. Lucky, escúchame primero. Y bien. Lucky lo miró, mirándolo desde cerca. Kille sonrió y susurró. ¿Te gustaría ser mi familia? Fin de este capítulo. Capítulo 88 La protección del elfo. La sala de la guilla quedó en silencio en un instante, y solo la chimenea en silencio. El sonido del fuego en el fuego estaba gritando. Los ojos increíblemente abiertos de Lucky, el escorpión translúcido celeste reflejaban la cara de Kille cerca de él, y su cara bonita estaba tan irritada por su excitación o timidez. Lo que acabaste decir, no lo entendí. Su voz temblaba un poco, y las complejas emociones de expectación, celos, alegría, etc., estaban entrelazadas. Dije, Kille solo habló, pero las palabras no se repitieron y la niña en sus brazos de repente interrumpió sus palabras. Espera un minuto. Scorpio, esto no será un sueño. Lucky se cuidó las mejillas dobles con las manos y la temperatura de su cuerpo era obviamente alta. Dijo. La escena en la que volviste hoy, y recientemente el sueño de hacer la noche es exactamente el mismo, y ahora te lo diré. Kille, no estoy realmente soñando. O de lo contrario me llamarás. Cuando Lucky terminó, miró a Kille un poco preocupada. Esto ciertamente no es un sueño. Kille se encogió de hombros sin poder hacer nada, y con su propia fuerza inhumana, ¿cómo podría dispararle a Lucky? Solo puede estirar un dedo y controlar la fuerza de la frente brillante de la niña. A Lucky se lamió la frente con una mirada dolorosa, pero su rostro estaba particularmente brillante y sonriente, y el cuerpo estaba dando vueltas de manera juguetona, sosteniendo el cuello de Kille íntimamente con ambas manos y mirándolo cara a cara. Acabas de hacer la pregunta de nuevo. Kille asintió le pregunté si le gustaría ser mi familia. Esto sigue preguntando. Ciertamente lo quiero. Mil, diez mil dispuestos. Respondió Lucky con entusiasmo, incapaz de contener sus propias emociones, y las lágrimas se desbordaron de los ojos ambarinos, pasando por el blanco y delicado cara. Después de perder a sus seres queridos, ella ha estado viviendo en la casa de Kille, esperando con ansias todos los días. Ahora esta oración es como una promesa, haciéndole saber que todo vale la pena. Planeo crear una familia llamada Carl para cultivar el poder privado. Si te unes, serán mis seres queridos, y usaré mi fuerza para protegerte. Kille sonrió y dijo, a mano, Lucky limpia las lágrimas de tu cara. Lucky tenía lágrimas en los ojos y preguntó suavemente. Lo prometí, ¿es el primero en unirse a la familia? Esto, por supuesto, respondió Kille rápidamente y asintió con la cabeza. Rogan todavía está haciendo una misión de prueba familiar, apenas la mitad. Lucky miró su cabeza y pidió coraje. ¿Cuándo nos vamos a casar? Tienes sólo 18 años, ¿quieres casarte tan pronto, al menos por unos años más? Dijo Kille aquí, no pudo evitar sonreír, esto no es una batalla en el campo de batalla, una esposa de regreso. No soy demasiado pequeña. Lucky escuchó, se hinchó y se hinchó, y las faldas mostraban una curva ligeramente curva. Pequeño duende Kille sonrió, pensando en algo, le dijo a Lucky. Cierra los ojos durante tres minutos, pase lo que pase, no lo abras. Lucky asintió, cerrando rápidamente los ojos, las hermosas pestañas temblaron ligeramente, y el rostro angelical parecía que esperaba algo. Kille extendió la mano y saludó, escogiendo tres tarjetas del espacio de tarjetas, todas con brillo azul, suspendidas sobre el vestíbulo en el primer piso. La primera carta es una carta adicional que se clasifica como una clase de capacidad, por lo que sólo puede condensarse en una carta de fantasía translúcida en el mundo exterior. La bendición de la vida natural de 30 años, espero que estés saludable y que estés conmigo por mucho tiempo. Bajo la voz de Kille, la tarjeta vida adicional utilizada directamente en el cuerpo de la niña, que directamente jugó un papel. El cuerpo de Lucky tiembla, y la tarjeta se usa indirectamente para ajustar el efecto del cuerpo, y también se mejora la vitalidad. El cuerpo se siente más cómodo y enérgico. Kille extendió la mano y atrapó la segunda carta, que era una carta de objeto, que se convirtió rápidamente de una carta a una entidad en la palma de su mano. El objeto es un collar de zafiro con una joya deslumbrante, y es un collar de zafiro en forma de corazón, tan exquisito y perfecto como las artesanías más caras y lujosas. A las chicas les debería gustar esto, Kille gimió y colocó un collar de zafiro en el cuello del esmalte blanco de Lucky. Incluso si el corazón de Oceano es más caro, es sólo una de las muchas riquezas para él. Además, la última tercera carta biológica, él fue más protección. Kille pensó en el micro movimiento, con Lucky como el objetivo, consumiendo esta misteriosa biotarjeta. El siguiente momento, mientras la carta giraba en la escuela secundaria, el espacio estaba ligeramente retorcido y retorcido, y un fantasma con un ala doble salió volando del vórtice. Las criaturas semirreales y semivirtuales como los elfos, la pequeña boca se movía, como en un hechizo susurrante, una luz natural bañada en la espalda de Lucky con los ojos cerrados. ¿Qué pasará exactamente? Kille lo miró todo de una manera extraña, sólo muy rápidamente, la luz natural se desvaneció gradualmente y la sombra virtual de la criatura elfa desapareció, desapareciendo con el pequeño vórtice espacial en el vestíbulo del primer piso. El silencio en el pasillo se atenuó y volvió a su aspecto normal original. ¿Es todo eso? Kille frunció el ceño, ¿cuál era la criatura elfa en este momento? ¿Está relacionado con las razas de alta dimensión en el dominio de Asgard? Kille, han pasado tres minutos, ¿puedo abrir los ojos? Lucky susurró, tentada a abrir los ojos, cuando vio el corazón delceano que llevaba puesto, la pequeña boca sorprendió a Zanda. Da levántate, esto, esto es demasiado caro. Collar de piedras preciosas, no veo nada en ti. Puedo usarlo en algunos banquetes más tarde Kille tocó la cabeza de Lucky y pregunto. La última vez que cierras los ojos, sientes el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Hay una sensación de descarga microeléctrica, pero mi corazón late demasiado rápido a tu alrededor y no respondo, respondió Lucky sin rodeos. Los elfos están protegidos, el regalo de la naturaleza, el efecto especial de una luz natural se ha ido. Kille vomita en secreto, cuando esta tarjeta de calidad azul es tan inútil, o una tarjeta vio de una sola vez. Bien, solo he estado hablando contigo, olvidando que no he comprado los ingredientes para el almuerzo Lucky se tocó el estómago. Eso es simple, no podemos comerlo. Kille hizo una sugerencia, y ahora parece que lo más importante para él es el dinero. Después de que Lucky tomó el corazón del océano, los dos hombres se pusieron sus ropas y abrieron la entrada principal, solo entonces descubrieron que el exterior estaba goteando con una ligera lluvia. Ah, voy a comprar un paraguas Lucky miró hacia el cielo sombrío y estaba a punto de entrar a la casa para tomar el paraguas. Al momento siguiente, la lluvia se detuvo sin previo aviso. La brisa sopla, las nupes sombrías están flotando y la lluvia ve la clara luz del sol y el arco iris. ¿Es esta coincidencia? La frente de Kille en la puerta estaba ligeramente arrogada y descubrió que las cosas no eran tan simples como se suponía que debían ser. Fin de este capítulo. Capítulo 89 Habilidades Azules Pasivas En la calle peatonal de la calle Aitan, Lucky abrazó el brazo de Kille y los dos cayeron como una pareja normal. El vestido de Kille volvió al anterior, el sombrero de camuflaje, las gafas de sol y las gafas de sol de camuflaje. 3, Lucky le dio una bufanda antes de salir, la apariencia y el cuerpo están cubiertos y densos, parece que toda la persona está hinchada mucho. Fue una coincidencia, pero la llamada protección de los elfos tiene un efecto sutil, pensó Kille mientras caminaba, y sus ojos miraron a través de las gafas de sol y cayeron en silencio sobre Lucky. En su percepción del veneno y el veneno, Lucky solo está viva debido al aumento de la carta de vida, y la vitalidad es mucho más fuerte. El cuerpo no es muy diferente de la gente común. Sí. Lucky exclamó repentinamente, escondiéndose detrás de la mirada de Kille, Kille respondió rápidamente a su mirada y vio una casa en la parte delantera de la carretera frente a la casa, vagamente capaz de ver para un perro negro grande y peludo se mueve constantemente. ¿Es ese perro? Preguntó Kille. Sí, cada vez que paso esto, se pone en cuclillas en la cerca y me grita Lucky arrugó sus delicadas cejas y escupió la lengua rosa a su lado pero esta vez estás ahí, no tengas miedo de eso. El corazón de Kille se movió, y Lucky se fue al otro lado y dijo fríamente. Ve, te llevaré a enseñarlo. No es necesario. Lucky estaba preocupada de que la naturaleza pura y amable estuviera preocupada por el perro grande. Fue sólo la actitud de Kille que ella estaba muy decidida y la llevó al patio. Los dos hombres acababan de acercarse al exterior de la cerca, y los perros del hospital estaban muy conscientes de ello. Los gritos feroces, los colmillos de los perros y los dientes, se precipitaron. Ya viene. Lucky cerró los ojos en pánico y se estrelló contra los brazos de Kille. Cuando vio que el perro estaba a punto de golpearla cerca de hierro, pareció ver algo, y el turco se detuvo. Un par de bestias del perro malvado miraron fijamente a Lucky, y el rostro humano de la cara retorcida se relajó gradualmente, y el sonido de la corteza fue débil. Finalmente, la cola de la depilación se sacudió. Solo, ¿qué pasó? Kille no está claro. En su aguda percepción, la hostilidad del perro está disminuyendo rápidamente hasta que se disipa. En cambio, está llena de buena voluntad. Lucky abrió la puerta y vio al gran perro negro en la cerca que se balanceaba hacia ella. También fue sorprendente que no pudiera hablar. Hizo una pausa y levantó la mano izquierda con vacilación, estirándose desde el espacio entre las vallas de hierro. ¿Lucky? Kille se sorprendió, pero al momento siguiente, el perro no se resistió en absoluto, se volvió manso y bajó la cabeza, dejando que Lucky tocara el pelo sobre su cabeza. Increíble, dijo Lucky con asombro. Puedo sentir desde el fondo de mi corazón que está lleno de buena voluntad para mí, no me hará daño, y, respiró hondo y le dijo al perro en la cerca. Pequeño negro, toma un brollo. El gran perro negro parece entender las instrucciones, recostado directamente sobre la hierba en su patio, revelando la panza rodando unas vueltas, y luego levantándose y sacudiendo la cola para invitar al trabajo. Kille. Punto punto punto. ¿Cuándo revisará el perro la situación? Se reunió en el centro de la mente para caer sobre Lucky, este es el descubrimiento del shock, no sé cuándo, una sombría carta de habilidad azul, escondida en la parte posterior de la cabeza de la niña. Regalos de la naturaleza. El regalo y la bendición de la naturaleza. Carta de habilidad azul. Sólo las criaturas puras y amables de la naturaleza, a través de la protección de los misteriosos elfos, reciben los dones y las bendiciones de la naturaleza del universo. El asegurado tiene una afinidad natural, y todos los animales inferiores tendrán una buena impresión en ellos, incluso obedeciendo las instrucciones. Activando pasivamente bendiciones de la naturaleza, cualquier desastre natural no puede dañar al asegurado, y el tiempo de enfriamiento es de seis horas. Estado actual. La tarjeta se entrega y no se puede extraer. El propietario de la tarjeta puede sufrir daños de forma activa. ¿Está dañado? Resultó ser así, murmuró Kile para sí mismo, su rostro no pudo evitar sonreír. La tarjeta de habilidad para azul y superior sólo se puede dar una vez para la misma persona. Por lo tanto, no le dio la tarjeta de habilidad azul superagente a Luki. Después de todo, de esta manera, incluso si se saca una mejor carta de habilidad en el futuro, es imposible darle a Luki descalificada nuevamente. Inesperadamente, la única tarjeta vio Elf Cruz es en realidad equivalente a convocar al elfo, por lo que le da la capacidad natural de proteger, también es una alegría inesperada. Luki bromeó con el perro malvado y recordó que iban a almorzar. No pudieron evitar sostener el brazo de Kile. Vamos a almorzar. Sí, asintió Kile y llevó a Luki a un restaurante del hotel. Originalmente lo pensó, y luego le pidió a Howard que enviara un guardaespaldas para proteger en secreto la seguridad de Luki. Ahora que Luki tiene la habilidad pasiva de proteger a los elfos, no hay necesidad de hacer nada más. En el espacio de la tarjeta, hay muchas tarjetas biológicas almacenadas, y algunas de ellas se liberarán en ese momento, y se organizarán en toda el área y la esquina de toda la calle Aitan. Entre ellos, hay animales mortales de alto riesgo como perros malos, serpientes venenosas y avispas. Kile cree que si alguien se atreve a conspirar contra Luki, se estima que al día siguiente morirá en las calles, y la muerte no sabe cómo morir. Esta es su habilidad y sus medios. Cuando los tres tipos de tarjetas en el espacio de la tarjeta, independientemente del número y las calificaciones, alcanzan cierto nivel, Kile puede no ser capaz de llamarlo no hacer nada. El piso 58 del Hotel Henry en Brooklyn, Nueva York, es el único restaurante de cinco estrellas cercano. Kile y Luki se sentaron en el asiento doble junto a la ventana, las cortinas de gasa laterales cubrían la deslumbrante luz del sol afuera, el calor del techo del restaurante era cálido y agradable, y la música suave fluía lentamente dentro del restaurante de lujo. Debajo del piso, la alfombra roja con pétalos de rosa se coloca sobre la mesa, y la delicada vajilla de plata de estilo occidental se coloca cuidadosamente sobre la mesa. El consumo de una comida aquí es sólo de mil dólares, y las personas que vienen aquí a comer son básicamente personas de alto rango. Así que una docena de mesas dobles estaban llenas de invitados, pero también eran muy educados y tranquilos. Dos invitados, por favor ordene. La hermosa camarera que llevaba un magnífico traje de recepción se acercó a la mesa y miró aquello, que todavía vestía una mirada ligeramente sorprendida. A pesar de que el clima aún es frío afuera, puedes venir a este lugar de alta gama para comer, y aún no eres tan amable o verte por primera vez. Cuando la mirada de la camarera se posó en Lucky con el vestido blanco sin mangas, no pudo evitar sorprenderse. No se atrevió a mirar el menú que tenía en la mano y cortésmente se quedó parada. Kai, señor, el consumo de comida aquí será demasiado caro. Lucky miró el menú y dijo que casi extrañaba a Kille. Kille levantó sus gafas de sol y echó un vistazo al menú. El precio total del plato era mucho más barato que el de Howard. Él dijo. Es caro. Es bastante barato. La camarera del lado tembló, y tuve un pensamiento en mi corazón. Gran aliento. Fin de este capítulo. Capítulo 90 Patrón de guerra. La camarera le dijo a Lucky con una sonrisa astuta y educada. Este señor enmascarado tiene razón, nuestro restaurante aquí, los platos que preparamos son famosos en toda Nueva York y el precio es muy bueno. Personas asequibles. Señor enmascarado. Kille can, pero también, ni siquiera me he quitado el sombrero y las gafas de sol, así que es realmente extraño comer en el interior. Lo pensó y preguntó. ¿Tienes una habitación privada aquí? ¿Habitación de maletas? La camarera resopló y respondió rápidamente. Lo siento, aunque hay varias salas privadas en nuestro restaurante, necesitamos hacer una reserva con una semana de anticipación, y también debemos ser Big Big en el restaurante para hacer una cita. Es realmente problemático. Kille frunció el ceño ligeramente. Está bien, sol o almuerza, solo tiene suficiente para comer, dijo Lucky con voz suave. La camarera del lado estuvo sin habla por un momento, y otros invitados vinieron aquí para comer el ambiente y la atmósfera. Los dos invitados llegaron al restaurante superior, pero era como una comida normal. Ella es un poco escéptica, el señor enmascarado de esta mesa, ¿puede pagar la comida final? Lucky simplemente pidió un bistec, y Kille pidió algunos platos occidentales más y vino tinto. Durante el periodo, la camarera también confirmó específicamente el nombre de cada plato, por temor a que haya leído mal el precio. Después de que la camarera se fue, Kille se encogió de hombros y se quitó el gran sombrero en la cabeza, revelando un cabello rubio brillante. Señor enmascarado, Lucky sonrió y sonrió a los ojos en forma de media luna. La apariencia extremadamente sobresaliente era más hermosa y atractiva, atrayendo a unos pocos caballeros alrededor de la comida para que miraran, pero en su compañero. Bajo el frío recordatorio, rápidamente lo retiré. Kille dijo impotente. Mírate riendo. Si quieres comer aquí más tarde, te ayudaré con una tarjeta VIP. Puedes venir aquí a menudo. No, no Lucky se negó resueltamente. Si no compraba los ingredientes por adelantado, prefería dejar a Kille en la casa y disfrutar del tiempo cálido de los dos solos. Si se sabe que eres el propio Kille, se estima que la elegante cena del restaurante será una locura, incluso tirando a la pareja masculina a un lado de este lado. Esta no es la exageración de Lucky. Sabes que en el año anterior, Kille estaba lejos del segundo lugar, Steve Rogers, y fue elegida como la chica soñada no uno de las mujeres estadounidenses por tres veces el número de votos. En este año, menos de cuatro meses después, Kille ha ocupado firmemente el primer puesto y ha ingresado con éxito al hombre perfecto que quiere una noche de mujeres jóvenes en Nueva York. Lucky también tiene un pequeño círculo social, algunas amigas alrededor, todo sobre vídeos promocionales de Kille y revistas y periódicos, serán los primeros en comprar el primer espectáculo. Como puedes imaginar, la personalidad del superhéroe de Kille en el continente americano, especialmente en Nueva York, es genial. Mientras Kille y Lucky esperaban la comida, un hombre de mediana edad con un traje se apresuró al comedor y agitó la mano para detener el violín. Caminó hacia el centro del restaurante y de repente llamó la atención de muchos invitados. Señoras y señores, lamento molestarlos para que coman. El hombre de mediana edad se disculpó primero y luego cortésmente dijo. En el New York Times, que se publicó con urgencia, hay una información importante que afecta al país. Este restaurante proporcionará de forma gratuita. Periódico, espero que leas y leas las últimas noticias. Henry jefe, educado, ¿qué pasó? Alemania no sólo está derrotada, y nuestro ejército ha vuelto a la victoria. Esta mañana, escuché que alguien vio al general Kille en la calle. ¿En serio? Los invitados susurraron suavemente, y el jefe de Henry sacudió la cabeza con fuerza y les dijo a los invitados. Veamos por ti mismo. Después de eso, más de una docena de camareros tomaron una pila de periódicos y los distribuyeron rápidamente a cada invitado. Kille también se hizo cargo del New York Times, que fue enviado por el camarero. Normalmente, los mejores restaurantes no molestarían fácilmente a los invitados. Sólo se puede decir que el impacto del mensaje de emergencia durante la guerra fue demasiado grande. La portada del New York Times es una foto de funcionarios alemanes inclinando la cabeza para firmar el acuerdo de rendición, lo que también indica que Alemania se retirará por completo de la Segunda Guerra Mundial como el principal país en guerra de la Segunda Guerra Mundial. El campo de batalla europeo está completamente asentado. Este es el hecho de que la batalla se ha resuelto hace mucho tiempo, y Kille, que no ha sido el héroe más grande de la batalla, se sorprende, y la cara del dueño del restaurante es pesada. No debería ser este mensaje de noticias. Kille pasó a la siguiente página del New York Times, y la segunda página de la impresión parecía un poco tosca y aleatoria, como una publicación temporal de un mensaje cargado. En la portada en blanco y negro, hay una escena en la que una persona de mediana edad está acostada en una cama de hospital y cierra permanentemente los ojos y duerme. Alrededor de la cama, había más de una docena de miembros del Parlamento y el general Chester de pie junto a la cama, con un fuerte luto. El informe de noticias se tituló Franklin Rost, quien murió esta mañana a la edad de 62 años, el presidente con más años en la reelección. Al ver esto, el corazón de Kille se sorprendió y finalmente entendió por qué el rostro del dueño del restaurante estaba pesado y preocupado. Al final del período más crucial de la Segunda Guerra Mundial, el presidente en funciones murió de enfermedad, lo que tiene demasiado impacto en el país e incluso en la situación de la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial debe terminar lo antes posible. Si la arrastras, me temo que habrá un cambio, Kille parpadeó y encontró el punto clave de este mensaje. En la Unión Soviética, cuando estaban en la Liga, enviaron superagentes para hacer todo tipo de cosas. Ahora es el momento para que el emperador de los E. U. Lidie con el accidente del presidente. Si la guerra continúa y continúa, el patrón de la Segunda Guerra Mundial puede cambiar nuevamente. Kille recordó de repente que anoche, cuando el general Chester recogió el avión en la base militar de Nueva York, pareció detenerse. Kille Luki dejó el periódico en la mano y sus ojos se posaron en Kille al otro lado de la mesa. Está bien, sonrió Kille y susurró. Es una pena que estas vacaciones de ocio no hayan comenzado todavía. Se estima que terminará. El regreso del héroe de guerra al ejército puede inspirar la moral de los soldados de primera línea, y puede considerarse como el deber del rango de mayor general. Más importante aún, debe acelerar el final de la Segunda Guerra Mundial. La continuación de la Guerra Mundial ha provocado que Kille desocupe, y sólo cuando el mundo vuelva a la estabilidad y la estabilidad será beneficioso comenzar a cultivar su propio poder familiar. Sólo cuando termina la guerra, todos los planes relacionados con el futuro pueden prepararse para la expansión. Señorita, usted ordena el bistec, por favor úselo lentamente. La camarera puso el bistec caliente sobre la mesa, y Luki se mordió el labio inferior, sin sentir apetito ni apetito. Puedes estar seguro. No hay nada en el campo de batalla que pueda amenazar la existencia de mi vida. Después de todo, soy Kille. Kille sonrió cómodamente, levantó su copa y miró el vino tinto en la copa. Fin de este capítulo. Capítulo 91 Grietas. Kille y Luki regresaron a sus hogares después del almuerzo en el restaurante. Al pasar por el patio donde había estado el antiguo perro, Kille vio que el gran perro negro parecía asustado y el temblor acurrucado en la perrera. Luki, que le tomó la mano, todavía estaba en un estado mental, y él no estaba de humor para cuidar al perro. En el camino, la calle ahí tan estaba vacía y no había rastro de un peatón. Por supuesto, esto no está en el mundo espejo, es más como una fuerza involucrada, y el control está aislado aquí. Hasta que entró en el área de 10 metros de su casa, Kille pareció parpadear y tomó las manos de Luki. Toda la persona dio un paso adelante y se detuvo frente a él, diciendo. Sal. Tan pronto como las voces cayeron, docenas de soldados armados salieron repentinamente de los búnkeres en las intersecciones de las calles circundantes. Estaban dispuestos en una fila, y los cinco dedos señalaron las sienes, frente al respetuoso servicio militar de Kille. El señor Kille es bueno. El señor mayor general es bueno. Obviamente, esta última oración se le dice a Luki en la espalda de Kille. Esto hace que Luki se sonroje y se sonroje, y no sé qué decir. El general Chester le pidió que me enviara instrucciones y no usara tanta gente. También aislé toda la calle con poder militar. Kerr los miró con extrañeza. Los soldados armados no respondieron, simétricamente se dieron la vuelta, sosteniendo el rifle cara a cara, protegiendo y protegiendo, y separando un paso de peatones en medio del ejército. No muy lejos de la retaguardia del ejército armado, tres vehículos militares blindados camuflados se detuvieron en la carretera. Bajo la protección armada de otro grupo de soldados armados, un hombre de mediana edad que llevaba un traje de cinco estrellas con uniforme militar se bajó del autobús. Avanzando aquí y ferozmente. No es de extrañar que una gran variedad de batallas y pelotones resulten ser cinco estrellas en el futuro. Kille lo saludó con una ola al azar y le preguntó. General Chester, ¿cómo es que personalmente? No es para ti, el general Chester miró a Kille, sus ojos con unas pequeñas ojeras, su rostro pálido y pálido, como si no hubiera dormido de la noche a la mañana. Las vacaciones también son lo que me diste. Ahora, el primer día, encontré mi hogar directamente, la mano indefensa de Kille. El general Chester dijo con expresión adusta. La situación ha cambiado. Lo sabes por la mañana. Conócelo, Kille asintió y miró a su alrededor. Sugirió. No es muy bueno discutir aquí. Es mejor sentarse en mi casa que el jefe. Bien, el general Chester estuvo de acuerdo y dijo a los soldados del ejército que lo acompañaban. Puedes quedarte fuera de la casa. Saber. Jefe. Los soldados armados respondieron al unísono y creyeron que el mayor general Kille estaba allí, completamente sin sus guardias. Dentro del pasillo en el primer piso de la villa. Lucky fue muy comprensiva y regresó sola a su habitación del segundo piso, dejando el vestíbulo con un ambiente espacioso y cómodo para que Kille hablara con el general Chester. El negocio del presidente tuvo una advertencia anoche. Después de una noche de rescate, todavía no pudo retener su vida, dijo el general Chester con tristeza. Rost, quien fue reelegido como presidente del tres veces emperador estadounidense, estableció el poder del estado y negoció con sus estados extranjeros. También recomendó encarecidamente que fuera el primer general de cinco estrellas en la historia, y que ambos también entendieran la confianza del otro. La muerte del presidente durante su mandato tendrá un gran impacto en el país e incluso en la guerra. La tarea más urgente es elegir un nuevo presidente para asumir el cargo, dijo Kille. El general Chester sacudió la cabeza suavemente y dijo con frialdad. La elección de un nuevo presidente es naturalmente un aspecto indispensable, pero ese es el trabajo de los funcionarios. Nuestro ejército, lo que tenemos que considerar ahora es cómo terminar lo antes posible. Esta segunda guerra mundial. ¿Viniste a mí tan urgentemente que quiero enviarme al teatro asiático? Preguntó Kille directamente. Ahora que Alemania ha firmado el acuerdo de rendición por adelantado, el teatro europeo está completamente resuelto, y sólo hay un lado del teatro asiático, y hay un país guerrero principal que apoya los dientes. Risan, ven. Sí. Debes saber que el incidente de Pehar Larbor que causó que nuestro ejército sufriera grandes bajas. Ya sea por moralidad o por la gente de todo el país, Risan es nuestro enemigo número uno. Por lo tanto, los dos años en la marina del teatro asiático. Sólo hay muchas tropas, y nuestro ejército quiere ocupar gradualmente las islas costeras de Risan y finalmente aterrizar en la isla para capturar el sol. El general Chester dijo aquí y suspiró levemente. Kille, naturalmente, sabe por qué el almirante de cinco estrellas suspiró. La flota naval de la Armada de los Estados Unidos siempre ha querido irrumpir en la patria japonesa, sólo puede ser atacada en las islas de la zona costera de Japón, y ha sufrido una tremenda resistencia por parte de los japoneses. Las batallas grandes y pequeñas, las islas costeras de larga duración en Japón, pueden ser difíciles para que las fuerzas navales a gran escala avancen, y mucho menos en el continente. El ejército al lado de Risan. Admirando Kebushishi, espíritu militar, cada soldado es como un lavado de cerebro, luchando loco y muriendo. Nuestros soldados están bien equipados y numerados, puede luchar contra esos locos japoneses, cada vez es una victoria trágica. El general Chester estaba muy emocionado. ¿Quieres que vaya y lidere al ejército para capturar la patria japonesa? Preguntó Kille de manera muy simple, qué tipo de guerrero es, y frente a él, sólo hay una gran diferencia entre los humanos comunes y los superhéroes. Pero el general Chester sacudió la cabeza y Kille volvió a preguntar. ¿No me crees? Esta vez, el general Chester sonrió y miró directamente a Kille exactamente. Su fuerza, pero el símbolo genuino de la conquista y la fuerza nacional certificado por los alemanes. Sus palabras cambiaron y expresaron sus propias preocupaciones. Pero eres fuerte y fuerte, y nuestros soldados no pueden permitírselo. Dirigidos por ti, creo que en unos meses, puedo capturar completamente a Sunsan y obligarlos a rendirse. Pero yo el ejército del partido también pagará un precio sin precedentes después de esta batalla. Kille pensó pensativamente. De esta manera, es probable que la Unión Soviética use sus cerebros. Ahora nos estamos equilibrando con los aliados, y nadie puede perder demasiado, decapitó el general Chester. Entonces, ¿qué quieres que haga? Kille tenía más curiosidad por esto. Los ojos del general Chester eran complicados y preguntaron. Si te dejo solo, ¿irás al Tokio de Japón para asesinar al emperador solo? Oh. En la habitación del segundo piso de Lucky, se escuchó el sonido de una copa rota. Al general Chester no le importaba esto, y sus ojos majestuosos observaban de cerca a Kille. Kille sonrió levemente resultó ser, hizo una pausa y dijo. ¿Te atreves a enviarme, iré? Es un supersoldado, el general Chester dudó y dijo. Daré a conocer al público por adelantado, indicando que lo enviarán a Tokio para realizar la misión de asesinar al emperador. Kille sonrió y dijo. Entiendo, el asesinato del emperador es solo un escorpión. Principalmente quieres que entre a la casa japonesa para crear opresión y crisis, obligándolos a rendirse lo antes posible. Si falla, solo pierde un héroe de guerra, y si tiene éxito, no perderá el poder militar de los Estados Unidos ni el intercambio por la paz a largo plazo en el mundo. Una buena estrategia de almirante de cinco estrellas. Algunos amigos del libro sugirieron que creara un grupo de libros, especialmente aquí para pedir las opiniones de todos, quiero agregar una deducción en este capítulo. Además, el capítulo de la Segunda Guerra Mundial marcará el comienzo del fin. Después de eso, el capítulo de las fuerzas se abrirá por completo, y se lanzarán oficialmente los cimientos de Rogan, La Casa Roja, Nuevos Elementos, Wandaigui. Boleto de recomendación diaria compatible con CAC. Fin de este capítulo. Capítulo 92 conmociona al mundo. El vestíbulo del primer piso de la villa era tranquilo y el ambiente sutil era digno y deprimido. Kille y el general Chester se miraron por un momento, y ambos tenían sus propias ideas e ideas. En este momento, algo que originalmente estaba conectado finalmente se rompió. El general Chester valoraba la fuerza de los militares, y los intereses nacionales eran mayores que todo. Incluso si Kille fuera puesto en peligro, definitivamente estaría de acuerdo con esa elección. «Señor Kille, considérelo seriamente», explicó el general Chester lentamente. «Este no es el plan que se me ocurrió. Es la mejor solución para la decisión unificada de los funcionarios generales de la mañana. Para ellos, por supuesto, la mejor solución». Kille, que se recostó en el sofá, se mostró indiferente y cayó en meditación. El general Chester se consoló y dijo «Puede estar tranquilo. Después de ir a Tokio, enviaré soldados armados a la calle a Itán para garantizar la seguridad de su familia». Al mismo tiempo de protección, se estima que también existe un control de monitoreo. Kille parpadeó, con las manos en el respaldo del sofá y el tono era frío. «No hay problema, acepto esta tarea». Kille, el general Chester se alegró de decir algo. Kille interrumpió sus palabras. «Señor, tengo que tomar una siesta con Lucky, ¿puede sacarlo de aquí?». La aparente alienación de las palabras de pasajero por invitado hizo que el general Chester se pusiera un poco rígido. Dijo con un suspiro de alivio. «Eso es todo sobre ti. Los soldados que traje quedarán aquí, esperando hasta dos días después. Habrá un autobús especial para que lo recoja en el aeropuerto base. Reduzca la velocidad, no lo envíe», dijo Kille con frialdad. Al general Chester no le importó esto, lentamente se levantó del sofá y salió de la entrada principal. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Alzó la vista hacia el cielo azul y las nupes blancas que había afuera. De repente hubo una especie de impulso de darse la vuelta y compensarlo, pero rápidamente se sintió sensato y sensible, y sus pies se adelantaron. Kille en el sofá de la casa estaba en silencio, sus palmas estaban atrapadas en el aire, y la tarjeta de electrodomésticos en el área de almacenamiento de un espacio para tarjetas fue sacada y materializada como una insignia de los generales que representaban la gloria. Kille no miró la placa militar y la arrojó directamente a la basura. Por la tarde el general imperial estadounidense de cinco estrellas, el general Chester, lamentó la despedida del presidente frente a la plaza de la Casa Blanca y, al mismo tiempo, el ejército representativo dirigió a los medios de comunicación y emitió un importante mensaje militar. El mayor general Kille, el superhéroe de guerra que representa la conquista y la fuerza del país, será enviado al Suncine de Japón en el teatro asiático para llevar a cabo la misión militar de matar al líder supremo emperador. Este mensaje saldrá y el país temblará. Los imperialistas estadounidenses generalmente sospechan de esto. Aunque la fuerza individual de Kille es incuestionable, sin duda es un sentimiento sentimental para el enemigo matar al líder solo. Esta es sin duda la misión extrema suicida. En el podio, el general Chester dejó en claro que el mayor general Kille había aceptado y aceptado esta importante tarea, diciendo que Kille tenía la capacidad y la confianza para completar la orden, y que las personas y los soldados que protestaban no tenían nada que decir. Por la noche, cuando el mensaje se extendió al mundo a través de varios canales, todo el mundo de repente se sintió como un terremoto. El mundo es asombroso. Después de un análisis y un juicio cuidadoso, cualquier país cree que este despacho con un solo brazo no sea considerado arduo, solo se puede decir que es el resultado de la locura del ejército estadounidense y la arrogancia del mayor general Kille. Después de que la guerra aún continuaba en el teatro asiático, los altos funcionarios del estado japonés de Sam se enteraron de la noticia y estaban muy molestos y aturdidos esa noche. En su opinión, el emperador de los Estados Unidos envió una gran cantidad de barcos a las islas costeras en los últimos años, y no ocupó la delantera. Esta vez, descaradamente envió un agente especial para amenazar al gran emperador. ¿Una persona es un país? ¿Cuál es el chiste de la diosa cereza? En la madrugada del segundo día, el discurso del emperador Risen en la casa del emperador de Tokio emitió un discurso dominante. Bienvenido al mayor general del emperador de E. U. Kille para que venga a jugar a Tokio en Japón, y los soldados del país le enseñarán un poco la esencia de busido. Kille aún no ha salido, los dos países se han separado del vasto océano, y el olor a pólvora es muy fuerte. Alemania, que ya se ha rendido, es el país que el propio Kille conoce mejor. Como espectador, vio esta escena, esperando que Risen pueda vengarlos, y por otro lado, con una mirada inexplicable. Los Estados Unidos y los Estados Unidos, los Estados Unidos y los Estados Unidos, están de brazos cruzados y no saben qué nuevos trucos están haciendo el ejército estadounidense y el propio Kille, y no se atreven a sacar conclusiones fácilmente. Esta es la misión de asesinato de un solo soldado más increíble de la historia. El nombre de Kille también se difunde oficialmente en todo el mundo, ya sea una estrella en el cielo o el sol que cuelga en el universo, es el héroe más brillante de la Segunda Guerra Mundial. Base militar de Nueva York, la oficina al mando más alta. El corresponsal se dirigió hacia la puerta y miró al general Chester, que estaba sentado en la silla de la oficina. El saludo fue dicho. Infieme. El capitán Nick Fury espera verte. Capitán Fury, el general Chester pensó por un momento y asintió con la cabeza y dijo. Déjenlo entrar. El corresponsal se retiró fuera de la puerta. Al siguiente momento, Fury, con un uniforme militar limpio, se alejó y se apresuró a la oficina. Porque, como oficial de escuadrón que ganó el premio honorífico mejor comando el año pasado, estaba tan preocupado, dijo suavemente el general Chester. Como soy el mejor comandante, tengo una comprensión única del análisis de la batalla. Fury respiró hondo y dijo con una cara digna. General Chester, ¿por qué el mayor general Kille realizó tan solo tareas de alto riesgo? Lideré el ejército con el mayor general Kille, como en la última gran batalla, la completa opresión de Risan, la posibilidad de victoria será mayor. Capitán. ¿Me está pidiendo mi orden? El general Chester levantó la vista y miró a Fury con una mirada majestuosa. Frino estaba dispuesto a mostrar su debilidad y dijo. No entiendo. Especialmente pídale al jefe que me dé una respuesta. Lo sé. Tú y el mayor general Kille siempre son camaradas de armas, y él te ha levantado. El general Chester desaceleró su actitud y dijo suavemente. Hay que entender que esto es decidido por todos los miembros del emperador de L. U. Y el ejército para nivelar a los oficiales. No es fácil para mí controlarlo. Lo sé un poco, dijo Fury con una sonrisa. Resulta que en realidad estás celoso de un héroe que defiende el país, Capitán. Preste atención a sus comentarios. Advirtió el general Chester fríamente. Fury no se ocupó de eso y continuó. Al principio, era tu propia propaganda. Paso a paso, Kille fue empujado al altar de los héroes de guerra. Ahora piensas que es demasiado alto y que tienes miedo a lo alto, así que quiero casarme. En las etapas posteriores de la guerra, déjalo ir al país enemigo para suicidarse. Todos piensan que entienden todo demasiado bien, por lo que estarán en nombre del patriotismo, los controles y equilibrios en todos los aspectos y los celos. De hecho, no entienden a Kille en absoluto. Es muy difícil acercarse, pero una vez que se acerca, personas que son extremadamente emocionales. Y el poder del Estado que valoras simplemente no tiene valor para él. Frey dijo aquí, como si estuviera extremadamente decepcionado con los militares, se quitó el sombrero del oficial y la insignia militar en el hombro izquierdo, y lo colocó solemnemente en el escritorio de la oficina. Nick Fury, solicítelo aquí al comandante más alto. Renuncia al servicio militar Shang Yu. Fury se encogió de hombros y se encogió de hombros, se volvió directamente hacia la puerta de la oficina y se fue, y dijo. Señor. Un día, descubrirá cuán estúpida es su decisión. Está forzando a un superhéroe. El general Chester fue recto, mirando la parte posterior de la partida de Fury, y finalmente suspiró con los ojos cerrados y se sostuvo la frente con la mano. En este momento, parece estar envejeciendo durante unos años, a diferencia del majestuoso almirante dominante de cinco estrellas, parece un anciano indefenso. Fin de este capítulo. Capítulo 93, el fondo del pozo y el mar. Brooklyn, intersección de la calle Aissu. Centrado en las villas residenciales de Chile, fuera de la cerca, hay niveles de línea de policía y soldados armados vigilados a menos de 50 metros. Recogiendo las filas, quitándose el uniforme militar y poniéndose la gabardina, Fury, él estaba cerca del área, y fue rápidamente interceptado por los dos soldados estadounidenses más externos. Lo siento, no te detengas aquí. Soy el camarada de Kille, quiero verlo. Fury se acercó a Shen Shen. Los dos soldados estadounidenses se miraron y luego se quitaron los cascos protectores con sus caras ocultas. Fury vio su apariencia y de repente abrió la boca. ¿Cómo estás? Mucho tiempo sin verte. Desde la caída del Capitán Steve, el medio mes de la desaparición del mayor general Kille, el rugido del comando ha sido completamente disuelto, y todos nuestros miembros han sido asignados a diferentes unidades. Bien señor, no esperaba verlo aquí. Los dos soldados armados miraron a Fury con un poco de emoción. Tú, Fury sintió, repentinamente pensando en algo, y frunció el ceño y dijo. ¿Por qué te estás fusionando ahora, está bloqueado por el antiguo comando rugiente? Sí. Uno de los soldados asintió y dijo con placer. Fue la propuesta que el general Chester emitió personalmente, reorganizándonos en un equipo de élite, directamente bajo el mando de un general de cinco estrellas. Cuando se escuchó el rostro de Fury, la oscuridad no pudo evitar enfriarse y dijo con ira. ¿Entonces seguirás las órdenes del general Chester y protegerás al ex general Kille que te ascendió? No digas eso. Los soldados armados agitaron sus manos y corrigieron. No es un guardia. Es sólo para proteger la seguridad del mayor general Kille. Otro soldado armado saludó y dijo. Sí, estamos bloqueando esto estrechamente con poder militar, principalmente para evitar que entren agentes enemigos y para evitar que los medios molesten al próximo general Kille. No cuento cómo agentes enemigos y los medios de comunicación, dijo Fury, en el futuro, es necesario ingresar al área bloqueada por la línea policial. Tan pronto como dio un paso, los dos soldados armados lo estiraron. Lo siento mucho, no podemos dejarte entrar. Por favor coopere, esta es la orden del general Chester. Además de su permiso, nadie puede reunirse con el mayor general Kille en estos pocos días. Fury observó a los camaradas frente a él frente a él. Los puños se cerraron en silencio y dijeron con frialdad. Si me pongo fuerte, ¿me matarás si realizas la tarea? Cantidad. Por supuesto que esto no lo hará. Bien, señor, no nos dificulte hacer, los dos soldados armados tenían una cara difícil y se preguntaban qué hacer. ¿No tienes que llamarme jefe? Ya renuncié al rango de Shang Yu. Fury se sintió escalofriante y sabía que no podía entrar, y se volvió decididamente además, me avergüenzo de tu estupidez. Si Steve el capitán todavía está vivo. Cuando lo sepa, definitivamente golpeará tu puño en tu cara y te despertará. Los soldados armados estacionados en el aturdido, pero aún respetuoso de hacer la ceremonia militar, observando la partida de Fury. Villa de tres pisos residencia, baño interior. Kille llevaba un par de pantalones grandes, un chaleco blanco y golpeó las zapatillas, lavándose sin preocupaciones. El grifo se estrelló contra el agua, y él tomó el agua clara para lavarse la cara con las manos, e incluso el flequillo rubio estaba mojado. Kille respiró hondo, y su hermoso rostro gradualmente se volvió serio, cambiando la atmósfera del ocio perezoso anterior. Parece volver al campo de batalla, el tirano invencible que domina todos los patrones de guerra. Déjame pensarlo, cómo debo dar el primer paso, cierto. Kille con la palma de la mano agarró una tarjeta de objeto verde del espacio de la tarjeta y la materializó en un teléfono con teclado similar a Big Brother. Marcó una serie de números digitales, pero en sólo cinco segundos, el teléfono estaba conectado y la voz agradable y apresurada de Howard salió. Es Kille. Ahora puede comunicarse con teléfonos inalámbricos, el mundo, excepto usted y yo, ¿quién más? Dijo Kille con una sonrisa. Afortunadamente, la última vez que tomaste el teléfono del nuevo producto, además de que todos estamos en el área de Nueva York, puede esta comunicación secreta. Howard se rió, continuó y con dignidad. Free vino a mí, ya conmigo. Dijo algo sobre la parte superior de las Fuerzas Armadas. Hizo una pausa y continuó. Hasta donde yo sé, cuando el presidente murió ante ayer, había una gran cantidad de personas en Nueva York que incluso te pidieron que fueras el primer candidato para el héroe de guerra. Este debería ser el Parlamento Nacional y el Ejército. El grupo de alto nivel discutió el fuego de la tarea de despacho. Esos funcionarios de alto nivel simplemente tomaron la decisión correcta cuando estaban en un punto de inflexión. Kille susurró que no era sorprendente. Si decimos que el capitán de los Estados Unidos, que estará herido y cansado, y tendrá un físico humano perfecto, todavía comprende el emperador estadounidense de alto nivel, y cree que puede estar firmemente en sus manos. En la batalla contra Alemania, demostró que estaba ignorando los disparos, no temía los bombardeos, y el nivel de poder de combate de decenas de miles de soldados solos, mucho más allá de la comprensión actual del alto nivel estadounidense. Sus ojos todavía son demasiado bajos y demasiado estrechos. Solos se limitan a la superficie del mundo. Como una persona común, estarán molestos y normales, dijo Kille con indiferencia. Esta era aún es muy temprana, no ha experimentado el siglo XXI. Resultó la variación genética de los seres humanos, Hulk, Spider-Man, etc., la luz de la luz de la tecnología brilla, Iron Man, Panther, Ant, etc. El mito de la magia y el desprendimiento de los mitos y la magia, divino, Raytheon, Doctor Singular, etc., la raza superdimensional del universo alienígena, la guardia de la galaxia, los tiranos, etc., ahora, en el mundo de la Tierra de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos son como ranas que viven en el pozo, llenas de asombro por lo desconocido y llenas de celos contra el poder. La mayoría de la gente piensa que Kille, un individuo poderoso, monopolizará el agua en el pozo. Como todos saben, ya salió de la boca del pozo, mirando las estrellas y el océano. Parado en el último piso del edificio industrial Stark, Howard pellizca el teléfono en su mano y dice, no importa que, eres un héroe de guerra. Está lleno de registros y gloria. Son tabú y no deberían amenazar con ir a Japón solos. ¿San? Las palabras aún no se han terminado, y el otro lado de las palabras de Kille lo hizo casi caer al suelo. No, no me amenazaron. Howard dio un suspiro de alivio y preguntó, ¿qué, no hay amenaza para ti? Es un gran riesgo, no habrá misión de regreso. En este mundo, hay bastantes cosas que pueden amenazarme. Es sólo que la parte superior del emperador estadounidense no tiene esas habilidades. Kille sonrió y dijo, los viejos son muy inteligentes. No son ingenuos. Quiero confiar en las fuerzas armadas y forzarme con el mando del general de cinco estrellas. De lo contrario, los soldados del comando rugiente original no estarán estacionados. Entonces, ¿por qué aceptaste? Aturdido Howard, que estaba al otro lado del teléfono, todavía sabía que la reorganización y promoción del rugiente comando no era suficiente para impresionar a Kille. Ir a Japón, confiar en la propia fuerza para obligarlos a rendirse y dejar que el mundo regrese a la paz. Personalmente siento que puedo intentarlo. Kille es frío y dominante. Fin de este capítulo. Capítulo 94 Reves. ¿De qué estás hablando? Howard, al otro lado del teléfono, por primera vez en su vida, sintió que su mente no era suficiente. Es sólo por el poder de una persona perseguir a los poderosos y arrogantes japoneses que cantaron en la Segunda Guerra Mundial para rendirse y rendirse, esto es probablemente sólo el dios legendario que apenas puede hacerlo. Con el poder de los mortales, hombro con hombro. Puedes intentarlo, de todos modos no hay peligro. Kille dijo con confianza que realmente estaba considerando la acción. Independientemente de la propuesta del plan, la primera mitad del imperialismo de E.U. estaba fuera de los celos, y se le ocurrió un plan de semi-suicidio poco realista. En su opinión, esta misión de combate no es inviable. El veneno se adapta a las capacidades de deslizamiento, camuflaje y ocultación, varias habilidades de asistencia de habilidades azules y tarjetas para salvar vidas, así como su propio cuerpo poderoso mucho más allá de los humanos comunes, super soldado más factor de autocuración. Kille no cree que ir a Japón sólo sea algo muy peligroso. Había estado pensando en vacilar antes, y el general Chester pensó que tenía miedo de la timidez, pero no sabía que realmente estaba pensando en la viabilidad de este programa. Howard. No dijiste eso, hay armas nucleares que se completarán en un mes, lo suficiente como para afectar la situación de guerra mundial. No creo que la amenaza que plantea sea mucho más débil que las armas nucleares. Kille sonrió con confianza y le dijo a Howard, que está al otro lado del teléfono. La segunda guerra mundial terminó temprano y el mundo volvió a la paz. Esto es lo que personalmente quiero ver. Vayamos a Risen y probémoslo. No es para quien, pero sólo puedo decir que el caos de la segunda guerra mundial ha obstaculizado sus perspectivas y ritmo futuros. Howard, al otro lado del teléfono, pareció entender, en silencio por un momento, sacudiendo la cabeza y sintiendo. Kille, realmente te tengo, el emperador estadounidense de alto rango pensó que había dominado el patrón y persuadió a Kille para que fuera a Japón a llevar a cabo la tarea con diversos sentimientos y medios humanos, alienando y eliminando disfrazados. Pero desde el principio hasta el final, ignoraron una premisa. La fuerza de Kille supera con creces las inferencias que ahora les preocupan. Los ojos y las tramas de Kille no son lo que pueden esperar. Desde que dices esto, entonces me siento aliviado. No sea que piense que no estás preparado para ser enviado a Risen y asustarme. Después de que Howard suspiró, dijo. De repente estoy deseando que llegue. Si logras terminar la guerra mundial con tus propias fuerzas y regresar con seguridad, el alto nivel estadounidense hará una mirada. Él dijo con emoción. Si tienes éxito, destruirás completamente a los dioses. En el futuro, puedes confiar en tu prestigio personal, estar en la cima del emperador de los Estados Unidos e incluso en todo el mundo, y ser respetado por miles de personas. Sabes, no me importa esto. Kille se rió entre dientes y dijo con un tono leve. Pero hay dos cosas, quiero pedir tu ayuda. No digas eso. Dijo Howard con un corazón cordial, sabiendo que sus amigos no están en peligro, pero también mucha tranquilidad. Lo primero. Después de que me dirigí a Risen, contactó a Rogen y le pidió que viniera a recoger a Lucky y la trasladar a un lugar seguro, dijo Kille en un grito. En cualquier caso, su relación con los militares no ha vuelto al pasado. Los soldados estadounidenses, incluso aquellos que anteriormente eran comandos rugientes, no son confiables. Bueno, informaré a Rogen a tiempo. Pero los soldados que están vigilados afuera de tu casa, Howard dijo a medias, vacilante en no decir nada más. Dejen que Rogen no tenga que morir, den algunas lecciones, todos atónitos, respondió Kille con frialdad, y los soldados fueron arrastrados por los rascacielos de Estados Unidos, y no podían culparlos. Sin embargo, los miembros del comando Roarim original, del comando del general Chester del día anterior, no tenían conexión con él, y eran extraños en el futuro. Eso es genial Howard suspiró, preguntándose. ¿Qué pasa con la segunda cosa? Dejaste que Frey fuera a investigar en secreto, que son las principales figuras del emperador estadounidense, el primero en proponerme una tarea. Kille se entregó por un momento, los ojos azules de los dos ojos emergieron para matar, sospecho que hay organizaciones de Hydra. Soy un espía. ¿La organización Hydra? Howard la escuchó, pero también aspiró el aire. Las brasas de la organización Hydra, después de la batalla de la base de los Alpes, pagaron el precio de la desaparición del capitán de los Estados Unidos, y no han sido retiradas. ¿Y los espías infiltrados en la cima del imperial estadounidense? El presidente acaba de morir. Estás tan secreta y secretamente organizada. Me temo que realmente hay personas en el Hyundai que están en la cima de la organización Hydra. Su actividad favorita es provocar distracción. Howard está hablando consigo mismo, pero tiene miedo. Si quieres aniquilar por completo al resto de la Hydra, debes encontrar un objetivo completo, dijo Kelly. Deja que Fury lo revise en secreto, no comiences el juego, déjame esperar a que regrese. Howard dijo con calma. Está bien, lo sé. Debes tener mucho cuidado. Cuando regreses a este superhéroe, tomaremos una copa. Si quieres beber todo el tiempo, puedes practicarlo de nuevo. Kille finalmente se burló de un vistazo, luego colgó el teléfono y lo convirtió en una tarjeta. Se dio la vuelta y no sé cuándo, Lucky ya estaba parada detrás de él, con los ojos muy abiertos de color rojizo y los ojos desorbitados. Tranquilizada, he liviado con todo, y esperaré a que regrese con tranquilidad. Kille tomó la pequeña mano de Lucky y sostuvo el cuerpo suave de la niña en sus brazos y besó su frente blanca y brillante. Lucky sonrió levemente, sus labios se abrieron ligeramente y dijo. Está bien, te estoy esperando. En este momento, Washington, en la oficina de un miembro del parlamento. Un hombre de mediana edad con las manos en los bolsillos de los pantalones, camina inquieto de un lado a otro frente a la ventana, sus ojos delgados están un poco aturdidos, nadie sabe lo que está pensando. Al llamar a la puerta, la secretaria sexy y madura entró con una gran caja. Los labios rojos murmuraron. Señor Iván. Estas son las cartas de recomendación del público al salón del Senado. Miembros, pueden reconsiderar la consulta sobre la misión del mayor general Kille Arrisan. Están molestos. Esto es algo que se decidió por unanimidad en la reunión de alto nivel. ¿Qué más piensas al respecto? Iván miró al secretario sombríamente. Mori dijo fríamente. Dado Chester para llamarlo y recordarle que se apure. El hombre está empezando, no te demores más. Sí. La secretaria dejó una caja llena de letras en la esquina, piernas largas de seda negra pateando tacones altos, girando sus caderas fuera de la oficina. Kille. Mayor general de los Estados Unidos, héroe de la guerra, jeje. Iván resopló y golpeó la mesa con el puño. Esta guerra no está al final, no se puede decir quién gana y quién gana. Cuando Milores Schmidt regrese, es el momento de unir la tierra, viva la hidra. Fin de este capítulo. Capítulo 95 Superhéroes. El general Chester, el representante, también lo llamó y lo instó, indicando que la publicidad en el lado positivo es suficiente. Es hora de que el mayor general Kille se vaya. En la oficina de comando más alta, Chester se paró frente a la puerta y se paró junto a la ventana. Después de escuchar el mensaje de los soldados, asintió fuertemente. Lo sé. Luego, deje que el capitán Fury lleve al equipo a recogerlo. El soldado de comunicaciones aturdió y dudó en recordar. Lo olvidó. El capitán Fury había renunciado ante ayer, o aprobó el permiso. Ahora la gente ha abandonado la base. Cometí un error, el general Chester suspiró cansado y se animó. Dijo. Envía a mi equipo armado dedicado a la calle a Isu para que lo recoja. Si recibe a alguien, conducirá directamente al aeropuerto. Después de llegar, no tiene que informar a nadie. Los combatientes de transporte deben despegar en diez minutos. Es importante enviar al mayor general Kille a Japón a salvo. Buen señor. Lo arreglaré de inmediato. El soldado de comunicaciones se retiró. La oficina estuvo en silencio otra vez, en silencio por un largo tiempo, y finalmente la sala susurró un susurro general del general Chester, héroe Chen Chen, derrota también héroe, después de media hora. Cinco vehículos blindados a prueba de balas engrosados estacionados en la puerta de una villa ordinaria. El ejército de élite de docenas de soldados armados se encontraba perfectamente en la posición militar, frente a la puerta principal cerrada de la casa, esperando pacientemente lo que se respetaba pacientemente. ¡Oh! Pero por un momento, la puerta se abrió. Con un traje de guerra nocturno, una espada con una mano en la espalda y una pistola de energía a cada lado de los pies, un joven guapo con un rubio frío salió lentamente. El momento en que se puso de pie y se puso de pie. Los soldados estacionados fuera del comando rugiente original, así como los soldados del equipo que solo escucharon el comando del almirante de cinco estrellas, todos inconscientemente se pusieron de pie, sus ojos condensados y serios, y gritaron al unísono. El señor Kille es bueno. El hombre frente a ti, dentro del territorio del emperador estadounidense, es un superhéroe. A los ojos de cualquier soldado, es un punto de referencia, un símbolo y una leyenda. Kille los miró con una mirada fría. No dijo mucho. En este momento, seguía siendo un solo soldado que siempre actuaba en el campo de batalla. Con el uniforme de una sola pieza, ya no dejaba las marcas e insignias del ejército estadounidense. Esta guerra no es para el emperador estadounidense, sino para ti. Target, Tokio Kille parecía frío y se sentó en el asiento trasero del vehículo blindado en el medio. Pronto los cinco vehículos blindados se alinearon en una palabra, el poderoso caminó desde la calle hasta el aeropuerto de la base militar. En el segundo piso de la villa, Lucky levantó la ventana de cristal de la cortina y la miró con reticencia hasta que el equipo desapareció en la esquina de la calle. Cuando el equipo armado salió de la calle a Ethan y entró sin problemas en la carretera principal de Nueva York, la escena a ambos lados de la carretera cambió instantáneamente. A diferencia de la escena en la que la calle a Ethan fue abandonada debido al bloqueo, miles de personas se apiñaron en el campo de visión a través de las carreteras principales de las bulliciosas calles. Muchos de ellos tenían sus propias marcas caseras, observando a los equipos armados que pasaban gritando emocionalmente, o reteniendo, apoyando o rezando, sin mencionar. Señor Kille. Incluso el interior del vehículo blindado, que es a prueba de balas e insonorizado, todavía se puede escuchar débilmente, y la voz de las personas fuera del camino está gritando. ¿Por qué saben que comenzaré hoy? Sorprendió Kille, con los ojos mirando por las ventanas protectoras, y el camino estaba lleno de innumerables personas. Parece que la mitad de las personas que se quedan en la ciudad de Nueva York van a venir y van a tomar el lugar por él. No es hoy, son estos días. El conductor que conducía un poco dudó y dijo. Como sabes que tienes que ir a Risen solo, y la pequeña mitad de la calle a Ethan ha sido bloqueada por las fuerzas militares, la gente mejora cada mañana y cada noche. La ciudad estará esperando, y esta calle a Ethan esperará en el camino hacia la base militar total. ¿Por qué es esto? Kille guardó silencio y miró hacia otro lado. La carretera principal tiene unas pocas millas de largo, pasando por las bulliciosas calles de Nueva York. Es solo que no importa cuán largo y ancho sea el área, la acera está llena de personas que están llenas de expectación y gratitud. Están sosteniendo un cartel y gritando, casi corriendo hacia la justicia. Como resultado, se requiere una gran cantidad de policías de tránsito y policías cada 10 metros, y el auto de policía y la pared humana se usan como cinturones protectores, y esta multitud exagerada es reprimida desesperadamente. Señor Kille, por favor asegúrese de regresar. Ah, jajaja, el general ciertamente irá a las lecciones del samurai japonés. Cuando regreses, el mundo debe estar en paz, innumerables personas gritaron desde el corazón. Esta vez no buscaron a ciegas la ayuda de los militares. En cambio, por primera vez depositaron el gran deseo de paz mundial en una persona. Kille lo miró y de repente se dio cuenta de que tal vez era el encanto único de un superhéroe. Héroes, más allá de las reglas de la realidad. Independientemente de si el personaje no se ajusta a las reglas rígidas, siempre que lo haga a la justicia, habrá John Yao y amor para usar. Un héroe no puede ser una persona, no una persona. Todos sus movimientos cambiarán el patrón del mundo y lo llevarán a admiración y admiración. Hasta cierto punto. Superhéroe, en este mundo de Marvel, es realmente el epítome de Dios. Y Dios y Dios, y luego rezar día y noche no ayudarán, los superhéroes pueden hacer lo mejor que pueden y lo que la gente quiere. Desafortunadamente, solo pienso en eso por mí mismo. No quiero hacer nada como un superhéroe que venera, susurró Kille, encogió los ojos y se recostó en el suave asiento del vehículo blindado. Hasta que el equipo armado salió de la carretera principal, los vítores de la gente se calmaron de las orejas, y el conductor no se atrevió a quedarse demasiado, acelerando los vehículos blindados hacia la base militar. El personal militar en la base general ya ha sido preparado, y la protección de la línea de policía se ha establecido para permitir que el equipo pase todo el camino. El aeropuerto se detiene directamente en el aeropuerto de la base y se entrega al avión de transporte listo para navegar. En lugar de organizar que las personas salgan a realizar tareas, es más como un prisionero. Kille tenía la cara ligeramente fría, seguía en silencio el itinerario y abordó la parte trasera del caza de transporte bajo el cuidado de soldados armados. Después de unos minutos. Estados Unidos fabrica un nuevo tipo de avión de transporte que puede viajar más lejos y más alto, llevando al héroe de la guerra, Kille Dove, y despegó oficialmente en la base militar de Nueva York del ejército estadounidense. Cuando los combatientes se sumergieron en las nupes de gran altitud, todo el personal de la base militar de Nueva York detuvo el trabajo en cuestión, y sus corazones estaban vacíos y miraban al cielo azul. Al mismo tiempo, Iván, quien recibió el mensaje cerca de la Casa Blanca, dio un suspiro de alivio. Después de todo, mientras Kille se va y entra en el día del enemigo, está a medio pie en el campo de la victoria. En cuanto a si Kille puede regresar, no tiene preocupaciones, ¿esto todavía se usa? ¿Qué tan fuerte es uno y cómo luchar contra el poder de un país? Iván sonrió, cerró la puerta de la oficina, sacó la máquina telegráfica en una caja fuerte y tocó el telegrama. El caza objetivo acaba de comenzar desde Nueva York e inmediatamente transmitió esta información a la casa japonesa, fin de este capítulo. Capítulo 96 Hombres en la parte superior de la biocadena La altura actual es de 10.080 metros, la ruta es normal, en el nuevo caza de transporte, a excepción del capitán de vuelo en el asiento del conductor, solo Kille estaba en el asiento trasero de la cabina, y la cabina estaba en silencio y solo podía escuchar el leve sonido de varios instrumentos. Kille se sentó en su asiento y cerró los ojos, y su mente estaba dentro del espacio de cartas, observando casi mil cartas en el área de cartas de habilidad. Se dice que los pobres dependen de la variabilidad y los ricos dependen de la tecnología. Ahora, independientemente de la variación o los elementos científicos y tecnológicos, tiene el cuerpo, pero lo más importante es su propia constitución física. El cuerpo es la capital. Los pensamientos de Kille están en el centro del área de la carta de habilidad. Supersoldado, se puede decir que esta rara carta de físico azul de Steve hace que su físico supere directamente al mortal la piedra angular. Supersoldado esta capacidad de mejora genética que mejora de manera integral el potencial del físico humano, desde el principio, los valores de fuerza, velocidad, cuerpo y capacidad antiataque de las personas son aproximadamente cuatro o cinco veces mayores que los de las personas, incluso en la cima de la condición física, llegando a diez veces la de los seres humanos. El punto crítico del terror. Diez veces humano, ¿qué concepto? El impacto de un golpe adulto normal es un promedio de 100 kilogramos, y diez veces la potencia es una tonelada. Los golpes fuertes, por no mencionar a las personas, son un toro, que lo golpeen en el suelo. El pico de la habilidad del supersoldado no aumenta naturalmente a la edad de la edad, pero se necesita un largo periodo de ejercicio continuo para controlar y aprovechar el potencial físico del cuerpo. Steve obtuvo la habilidad del supersoldado antes que Kille, pero el día que se estrelló, su potencial corporal aún era preliminar y el valor era sólo de cinco a seis veces mayor que el de los humanos comunes. Después de todo, estudió boxeo de combate militar. Hacer ejercicio sin descansar ni dormir, lleva tres días dominarlo. Este ya es un estándar muy rápido de Superman. Kille, con la capacidad de robar cartas, tarda sólo tres segundos en dominar desde cero. ¿Quieres que practique por mucho tiempo? No existe. Mientras se extraiga continuamente la carta de habilidad blanco-verde de los demás, se pueden acumular las diversas cartas de habilidad de la clase de habilidad y la clase de constitución, y se puede convertir en una llave para abrir rápidamente el portal del potencial interno del supersoldado. En la última batalla en Alemania, Kille extrajo cientos de tarjetas de habilidades verdes de Rogan. Después de extraer sus propias cosas, equivalente a medio siglo de ejercicio, la aptitud física finalmente entró. El nivel máximo del físico del supersoldado. Factor de autocuración, la carta de habilidad azul de esta clase de físico, y mantiene perfectamente el nivel máximo de este físico, y no se debilita debido al aumento de la edad y la lesión oscura de la batalla a largo plazo. Por supuesto, lo anterior no es el mejor estado de combate. Con la simetría de la cobertura total del veneno, aún puede subir un pequeño paso. 12 veces humano. Kille ahora está completamente envalentonado con un cuerpo fuerte, y se encuentra entre los picos de las pirámides de las criaturas actualmente conocidas de la tierra. Señor Kille. El capitán en el asiento del conductor del lado dio un recordatorio sonoro, dejó que Kille volviera a la realidad y abrió los ojos un poco extraño. Ahora estamos sobre la patria japonesa, y todavía quedan cinco minutos para cruzar la frontera de Tokio, dijo el capitán Tío disculpándose, diciendo. Debido a que está sobre el territorio del país enemigo, el caza de transporte sólo puede permanecer a decenas de miles de metros. La altura anterior. Tendrá que lanzarse en paracaídas sólo a esta altura. El ejército ha preparado ropa protectora y botellas de oxígeno para usted. Úselos con anticipación. Cuando llegue al destino, dígame, abra primero la cabina trasera. Kille respondió con frialdad, no fue a buscar ropa protectora, botellas de oxígeno e incluso bolsas de paraguas, se levantó y caminó hacia el área de la cabina trasera. Bajo la operación del capitán, en la parte trasera del pequeño avión de transporte, se baja una cubierta de acero en la cabina trasera para revelar la noche externa y la escena de gran altitud. Los combatientes de transporte llegaron a Suncine desde Nueva York a través del océano, y el tiempo ha pasado durante medio día, desde el mediodía hasta la noche. Kille se puso de pie en el borde de la cubierta, y el viento frío de la caza se hundió y sopló el flequillo rubio en su frente. Esta altura ya está por debajo de cero, y no hay oxígeno en el cielo, no hay paracaídas con equipo de protección, morirá cuando sea señor. El capitán que llevaba el dispositivo de suministro de oxígeno por adelantado advirtió en voz alta y se volvió en el asiento del conductor. Cuando la bolsa de paraguas no estaba de vuelta, se sorprendió de repente al no decir nada. Nunca llevo un paracaídas. Kille se encogió de hombros con frialdad, y la protección del traje de veneno le hizo no darse cuenta del frío, en cuanto a la deficiencia de oxígeno. Ahora puede quedarse más de 10 minutos sin respirar, y todavía está bajo una carga pesada. El capitán dudaba, y los combatientes estaban inclinados por el flujo de aire. Cuando giró la cabeza y miró el instrumento de ataque del avión de combate, parecía como si viera las cosas terribles. Su rostro estaba pálido y se sorprendió y dijo. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasó? Preguntó Kille con frialdad. El capitán dijo increíblemente. Se detectaron siete combatientes y nos acercamos en esta dirección. Acabo de llegar a la gran altitud de la patria japonesa, pero aún no he aterrizado. Me apresuré a entretener a los invitados, dijo Kille con una sonrisa. Se sospecha que tiene un espía en la cima del emperador de los Estados Unidos. No es algo inesperado ubicarse en el avión de transporte y revelarlo a Rissan. Capitán, regrese directamente. Buena suerte Kille agitó la mano y saltó del cielo. Otros están en el aire, vientos fríos y cazas aéreas soplando cara a cara, izquierda y derecha para mirar, la visibilidad de la visibilidad es de 100 metros. Saltó de la cabina, menos de 5 segundos, años, acompañado por el intenso bombardeo de la tormenta, la cabeza de Kille tronó con una explosión atronadora. ¡Ah! Kille se volvió y miró a su alrededor en el aire. Fue el avión de transporte el que saltó y fue atacado. La mayor parte del fuselaje desafió la llama ardiente y feroz. Cuando colapsó y se desintegró, perdió poder y cayó. En las nubes oscuras en el área de 100 metros, el fuego en el fuselaje del avión de combate está brillando, y se pueden ver débilmente varios cazas de una sola persona de estilo japonés. Kille, que mantuvo la caída natural, está confirmando la posición del caza objetivo más cercano. Después de un luchador de una sola persona, el alerón trasero gira en espiral con un jet, y pasará desde la altura de unos 20 metros a su lado. ¡Eres tú! Los ojos de Kille estaban expuestos al frío, y los trajes de veneno se extendían desde las alas negras. El cuerpo de repente se estancó en el aire, y luego de la caída natural incontrolable, la velocidad se desliza hacia el luchador. Pisada. Kille llegó sobre la cabeza del avión de combate, y las dos alas del microcontrol, en realidad se agacharon en el parabrisas de la cabina de combate de una sola persona. ¡Nani! El piloto japonés dio un ligero vistazo, observando al joven que repentinamente se apresuró hacia él fuera del avión, succionando un aire frío. Esto es decenas de miles de grandes altitudes. ¿Es una persona un fantasma? Informe, informe, aquí está Cidian, 02, le temblaban los dientes. Si no hubiera terminado de hablar, vería tres garras frías de las manos frías y jóvenes apretando los puños. ¡Ey! Las garras de Kille rompieron fácilmente el parabrisas, y el siguiente golpe se abrió de golpe. El piloto dentro del avión de combate fue arrojado por él y cayó desde el cielo exterior. Fin de este capítulo. Capítulo 97 Noche viento negro. El cielo nocturno de 10.000 metros, es decir, sobre las nubes cúmulos, debajo de la capa de ozono. Parece estar en otro espacio de vastas dimensiones, rodeado de blanco y negro, y los fuertes vientos silban. Un caza de transporte fue severamente destruido, y el fuselaje se quemó en un grupo de bolas de fuego ardiendo, como un pequeño sol cayendo. Aparte de un lado, también hay un luchador de una sola persona que no es detectado por la rotación incontrolable de la cabeza al suelo, acelerando hacia las nubes y el suelo debajo. Destruyó con éxito el caza de transporte objetivo. Caza y busca para ver si hay enemigos obligados a saltar. Informe, informe, aquí está Cidian, 02, ah. Un grito repentino, fuerte en el canal de comunicación del equipo de luchadores, al momento siguiente, pero perdió por completo el silencio del sonido. Piloto no. 02. ¿Qué te sucedió allí? El capitán del equipo de élite del luchador frunció el ceño y le preguntó al intercomunicador. Por favor escucha. No. 02, responde de inmediato. Shazasa, el piloto 02 que fue expulsado de la cabina, naturalmente, no pudo responder. En el canal conectado, pudo escuchar el ruido del intercomunicador desde allí. El capitán, la señal del caza número 02 ya no se muestra en el instrumento de detección, se estima que, uno de los pilotos abrió, de modo que las otras cinco personas que condujeron al caza individual, incluido el capitán que era el piloto AS, tenían una sombra en sus corazones. El capitán hizo una pausa y levantó la voz y dijo. Estoy vigilante. Confirme el espacio aéreo circundante, además del avión de transporte destruido, no hay otros cazas enemigos. Su voz sonó en el canal, y la explosión gritó en el costado del aire. Otro jugador como compañero resultó inexplicablemente herido, y la cola se arrastraba con humo y fuego, y la tierra caída se vio obligada a aterrizar. No. 06, luchador. Exclamó el capitán, y el luchador herido estaba de su lado. Cuando cayó derecho, casi golpeó al luchador que conducía. Afortunadamente, también era el AS de la Fuerza Aérea Japonesa. Controlaba la velocidad del caza y se daba la vuelta, y evitaba el robo maravillosamente. Capitán. El alerón trasero del caza no sabe qué ataque se ha recibido. Me temo que esta altura se perderá. El miedo del piloto el día 06 sonó en el canal de comunicación y se hizo cada vez más débil. Espera, parece que veo lo que pasó. Vio lo que vio antes de morir, pero desafortunadamente no tuvo tiempo de terminar de hablar y se desconectó del canal de comunicación. ¿Hay un luchador enemigo? Esto es lo que es. La ira del capitán era baja, lo que desahogó su miedo interno y perdió a dos luchadores en sucesión. Como resultado, incluso el enemigo no estaba claro. Como piloto durante más de una década, fue la primera vez en el cielo de 10.000 metros que se encontró con algo tan extraño. No, no se encontraron rastros de combatientes enemigos. También estoy aquí, demasiado raro. ¿Qué debemos hacer, capitán? Al escuchar las palabras de los pilotos restantes procedentes del oído, el capitán dijo. Colección, nos reunimos un poco y bajamos la altura del vuelo. Sí. Los cinco luchadores respondieron rápidamente, formando hábilmente una formación cuadrada a gran altitud, y uno en el medio, en paralelo para bajar la altura. En auge. Después de que los combatientes redujeron colectivamente unos pocos kilómetros, las nupes en la siguiente capa brillaron, y de vez en cuando había una luz púrpura intermitente que brillaba en el cielo nocturno. Cúmulo de truenos, es desafortunado. Está un poco mal esta noche. Dado que destruyó con éxito el caza de transporte objetivo, ¿regresaríamos a la base? Gritó un miembro. El resto de los pilotos se quedaron callados y no dijeron nada. El corazón del capitán se movía ligeramente y estaba tratando de incumplir esta propuesta. En ese momento, un miembro gritó con asombro. Capitán. En su luchador. Hay algo. Este extraño discurso llevó a todos a mirar inconscientemente a los combatientes en medio de la formación de vuelo. Casualmente, la nube de tormenta de abajo emitió un gran trueno, entre la electricidad y el pedernal, la luz brilla a través del fuselaje. Vi que al final del luchador individual, un joven guerrero negro implinó su cuerpo y lo clavó en el caparazón de acero de la textura de acero, firmemente unido al luchador. El viento de frente sopla al rubio alto, y su cuerpo está hecho de acero debajo del ajustado traje de dormir, que parece un demonio humano. ¿Cómo es esto posible? Capitán, hay personas en su avión. ¿Cómo podría ser una persona, debe ser un monstruo? El resto de los pilotos se sorprendieron y el capitán estaba helado y miró hacia atrás al cuero cabelludo. En este momento, Kille tenía una fuerte presión del viento y se arrastró hacia la cabina donde sólo se permitía un espacio. Kille estaba inexpresivo, su mano izquierda estaba clavada en la carcasa del fuselaje y estabilizó su cuerpo. Llevaba el puño derecho con un protector de brazo vibrante, levantó su poder y lo golpeó contra el cristal protector. Bajo la atenta mirada del capitán, el vidrio engrosado se centra en el extremo del puño y hay grietas como telarañas desde afuera hacia adentro. Te lo ruego, no lo hagas. El capitán en la cabina estaba pálido, y Kille ignoró su petición y tomó un boxeo en el cristal dañado. El horroroso impacto de las decenas de toneladas de horror, el vidrio roto está explotando dentro, uno de los vidrios rotos, volando directamente desde el marco del ojo grande del capitán, haciendo que muera en el acto. El tercero Kille meditó, se puso de pie y se quedó solo en el avión de combate, manteniendo a los cuatro combatientes restantes junto a la mirada de respiración. Se acerca la reciprocidad. Dado que la iniciativa se entrega a la puerta, ni siquiera quieres correr. Al perder el control del piloto, el luchador en el que se encontraba se inclinó ligeramente y cayó como los combatientes previamente destruidos. Los pies de Kille se pusieron en cuclillas ligeramente, y saltaron hacia adelante y saltaron hacia la altura paralela trasera del luchador individual. El sorprendente poder de salto le permitió saltar de 10 metros y golpear el codo derecho y golpear a otro luchador volando en la cara. Esta ofensiva no humana parecida a un monstruo, entró en vigencia un simple golpe, el parabrisas se rompió e incluso el piloto tomó a los combatientes y voló a la nube de truenos a continuación. Kille gritó y el mismo hombre fue expulsado del choque. Los trajes de veneno derramaron sangre roja, apenas abriéndola la trasera deslizante y suspendiéndola a gran altura. Se limpió la sangre de la esquina de la boca, y el factor de autocuración se hizo efectivo rápidamente en el cuerpo, suprimiendo la herida y curando constantemente la superficie y los órganos internos. En sólo unos segundos, la lesión que no está gravemente herida se cura por completo. Hay tres más. La cara de Kille era indiferente, con alas oscuras y alas sangrientas, corriendo hacia los luchadores restantes más cercanos. Los pilotos en esos aviones de combate vieron que en un abrir y cerrar de ojos, el capitán y sus compañeros fueron destruidos por un monstruo humanoide. ¿Cómo se atrevió a quedarse demasiado, y rápidamente levantó la nariz? Kille levantó la vista y miró a los luchadores que habían escalado más de 20 metros desde muy lejos, y sus ojos se elevaron ligeramente. El modo de deslizamiento del veneno, la velocidad de la inmersión puede incluso alcanzar la velocidad supersónica. El único inconveniente es que no puede elevar activamente la altitud. Esta es la mayor diferencia entre volar y planear. Pero esto no significa que no pueda escalar en el aire. Kille sigue deslizándose, el alerón trasero se presiona contra la espalda, los pies están doblados y el aire se ve obligado a bajar. La marea de energía rojo oscuro estalló bajo sus pies, dejando una serie de masas de aire blanco en su lugar, y la gente había corrido casi 30 metros hacia el cielo. Sprint en el aire. Gracias al punto de partida del Tuoba Kyusu, el número de capítulos que están actualmente atrasados. 8. Boleto de recomendación diaria CAC. Fin de este capítulo. Capítulo 98. Cazando el cielo. Emperador estadounidense, Nueva York. No es lo mismo que el día en que es tarde, la diferencia horaria se invierte y el lado de Nueva York acaba de pasar una noche. El general Chester se quitó el uniforme militar y se puso el pijama. Se dueñó en la cama con su esposa a primera hora de la mañana, pero no esperaba que el corresponsal lo despertara a primera hora de la mañana. ¿Qué, tan ansioso? El general Chester estaba sorprendido. También sabía que había algo importante que reportar. Solo podía usar una chaqueta militar fuera de su pijama. Cuando acababa de abrir la puerta, el corresponsal dijo a toda prisa. Reportero. Anoche, la señorita Lucky Hane, que estaba protegida por el equipo de Elite en la calle Aitan, había desaparecido. ¿De qué estás hablando? Chester frunció el ceño profundamente y resistió la ira. Cuando las fuerzas armadas estacionaron en el área de la calle Aitan durante 24 horas, ¿qué hicieron los soldados? Anoche, me avisaron esta mañana. El corresponsal respondió levemente. Los soldados armados estacionados en la calle Aitan tienen un total de 25 personas. Todos quedaron aturdidos y abatidos anoche. Fue descubierto por la mañana. ¿Todos están aturdidos? ¿Hay alguna invasión de poder u organización nacional? El general Chester murmuró para sí mismo, y el corresponsal continuó diciendo. Según el informe de los soldados que estaban despiertos, deberían ser la misma persona que los sorprendió. Bueno, muy poderoso, mierda. ¿Puede una persona dejar en silencio una fuerza armada, no puede ser malo? Chester resopló, lo primero que se le ocurrió fue Kide. Quizás es solo él quien tiene tanta fuerza. Ese hombre no fue a Risan, sino que se volvió en el medio. El general Chester preguntó con calma. ¿Qué tal el caza de transporte que lleva al mayor general Kide? La navegación está bien. Segunda hora, es hora de llegar a Tokio en el día. El corresponsal respondió rápidamente, lo que hizo que el general Chester volviera a contemplarlo. El corresponsal respondió. Señor. ¿Necesita aumentar el número de personas para buscar en toda la ciudad de Nueva York y encontrar el paradero de la señorita Lucky? Los soldados vigilados se quedaron atónitos y no mataron. Esto debería hacerlo el mayor general Kide. El general Chester pensó por un momento y dijo con un suspiro impotente. Notifique a las fuerzas armadas originales estacionadas en la calle Aitan, deje que ellos buscan en secreto. De todos modos, las personas se pierden bajo nuestro cuidado, si el mayor general Kide regresa. Hablando de esto, se detuvo de repente, no dijo nada más. El hombre fue solo a Nisan Tokio, puede volver. En este momento la zona fronteriza de Tokio, Japón, a una altura de 6 kilómetros. Entre las gruesas nupes de tormenta, dos luchadores japoneses para un solo jugador están muriendo. Después de la cola, bajo el relámpago de una tormenta eléctrica, un luchador desmayó la caída de la luz indicadora. Es un infierno. Como el piloto as de la fuerza aérea Risan, son los primeros en encontrarse con un enemigo de nivel monstruo en sus vidas. Sin depender de ninguna arma, solo una persona puede destruir de forma continua a 5 combatientes individuales de alto rendimiento, o perseguir desde una altura de más de 10,000 metros hasta un área de nupes de 6 kilómetros. En este momento, la persecución continúa. Ese es un monstruo absoluto. Fantasma demonio humano. Acelera. Acelera para salir de esta área. Solo los dos pilotos restantes estaban confundidos y confundidos, solo podían obligar a los combatientes a acelerar y huir en las nupes oscuras como moscas sin cabeza. A una altura de unos 100 metros detrás, Kille se desliza rápidamente y emerge en la noche. Los últimos dos luchadores en el campo de visión se están alejando cada vez más y tienen que escapar del límite que se puede extender. ¿Quieres correr? No es tan simple. Su rostro era inexpresivo, y una tarjeta azul fue sacada del espacio de la tarjeta. Los dos dedos fueron lanzados hacia adelante y la tarjeta estaba inmediatamente en un cielo lo suficientemente ancho como para convocar a un gigante con una águila pluma azul. Blue Eagle, es el verdadero señor del aire. Kille cayó sobre el águila azul con sus alas, y la mano izquierda agarró algunas plumas duras de acero. Antes de que se diera la orden, el águila azul pareció gritar y gritar con enormes alas al frente. Un sprint simple, el águila azul comienza a alcanzar la velocidad supersónica, y el viento que grita es como un cuchillo, por lo que Kille debe entrar en el estado de cobertura total del rímel. Sin embargo, este efecto también es muy significativo. En 10 segundos, los dos luchadores volvieron a entrar rápidamente en los ojos de Kille y continuaron acercándose. Con su mano izquierda sujetando las plumas, Kille se paró firmemente en la parte posterior del águila azul, y la mano vacía sacó la espada de acero al carbono de sodio que no había sido utilizada en la parte posterior. La palma de protector vibratorio del brazo agarró la hoja. Su parte superior del cuerpo se echó hacia atrás y su mano derecha se arqueó, posando una pistola arrojadiza. ¡Ey! Al momento siguiente, la espada con una sola mano fue arrojada con un huracán, e instantáneamente pasó la distancia de 20 metros. Golpeó con éxito el tanque de combustible en la parte trasera de un caza. La espada de acero al carbono de sodio penetró en la carcasa del fuselaje, haciendo que el almacenamiento interno de petróleo siguiera. La cuchilla se derramó. Kille dio un paso adelante y saltó desde la parte posterior del águila azul. Cuando el hombre estaba en el aire, tomó una carrera de aire. Toda la persona era como una bala oscura y fue directamente al fondo de la fuga de aceite del luchador. Las oscuras garras se movieron hacia arriba, y la carcasa de acero del fuselaje salpicó de repente el punto de partida de la estrella de encendido. Marte activó el almacenamiento de petróleo y encendió el estallido del fuego. ¡Bum! La desintegración de los combatientes cayó, y el cuerpo de Kille fue volado por una explosión en primer plano. El veneno fue muy agudo. Se disparó una línea negra y la espada de acero al carbono y sodio que estaba volando fue enredada para reciclarla. El águila azul gritó y pasó por el borde de la explosión, atrapando a Kille, que fue afectado por la explosión. Kille continuó acerrándose a las plumas, incluso si era su físico inferior, la explosión también quemó la protección del traje de veneno en la mano izquierda, y la piel del brazo, parecía ensangrentada. Puede ser rápidamente, la piel se cura a una velocidad visible a simple vista, y el veneno también se mantiene al ritmo para reparar la parte dañada del traje. Esto es lo terrible de Kille. Esta es la metamorfosis del físico del supersoldado, más la capacidad de autocuración, luchar para hacer lo que quiera, puede lanzar un ataque sobrehumano sin importar su propia lesión. No es una exageración describirlo con Monstruo. Hay otro. Kille es indiferente, y la cobertura total del traje de veneno es como un dios, y no va a dejar ir al enemigo que le disparó esta noche. Luego, el águila azul lo llevó a alcanzar al último luchador, en menos de 10 segundos, el caza se estrelló sin tripulación. Después de 5 minutos. En la altura del kilómetro de la frontera terrestre japonesa, el águila azul agitó suavemente las alas, y Kille se sentó sobre su espalda con un leve jadeo, y su mano izquierda llevaba un piloto japonés. El piloto no ha perdido la vida, pero sus ojos blancos están ligeramente devueltos, en un estado semiconsciente y semiconsciente, con espuma blanca en la boca, murmurando en la oscuridad en japonés, el demonio, Kille agarró al piloto en el último avión de combate. Originalmente quería torturar los datos militares del día siguiente. No esperaba que la otra parte lo usara tan mal. No tiene sentido quedarse. Kille negó con la cabeza y tiró el piloto en su mano, pero el veneno le transmitió una voz sincera, y luego el líquido negro formado por el traje formó un tentáculo, y la punta de la oreja rápidamente barrió la parte posterior de la cabeza del otro. Bajo su mirada digna, las características de la vida del piloto disminuyeron gradualmente, y el veneno devolvió a la mente una serie de datos, todos sobre los datos detallados de la fuerza aérea de Rishan. Fin de este capítulo. Capítulo 99 Noche de insomnio. Lo que se me pasa a la mente no es un fragmento de memoria, sino más bien la esencia de la información que ha sido cuidadosamente seleccionada en la espuma de la memoria de los demás. ¿Búsqueda de memoria? Kille se sorprendió por lo inusual, y no esperaba un avance en las características de talento auxiliar del líquido tóxico. El veneno es como un niño, transmitiendo la emoción de la emoción. Dígale. Esto es sólo para usar la simbiosis de su propia raza, con algún cuerpo unido brevemente al cráneo del organismo débil, y el compartir dominante intercepta la memoria del organismo. Esta no es una simple simbiosis, Kille frunció el ceño. El concepto original de simbiosis de organismos venenosos es beneficio mutuo y asistencia mutua. Es decir, mientras confía en el anfitrión para aprender sus talentos, para sobrevivir y crecer, mientras le devuelve al anfitrión para darle refuerzos e incluso protege emocionalmente al anfitrión. Este es el estado actual de simbiosis entre él y el veneno. Debido a su fuerte liderazgo, el veneno afecta la conciencia izquierda y derecha, y la lectura activa de ideas no se puede hacer, sin mencionar la interceptación de la memoria cerebral. Kille siempre ha tratado el veneno como una guerra biológica con capacidad de autoaprendizaje hasta que, este apego derivado del veneno depende del débil anfitrión, lo que pone en peligro la naturaleza de la búsqueda de memoria de la vida. Simple y dominante, con el beneficio mutuo y la ayuda mutua de la simbiosis común, basándose en el concepto de cogeneración en otros maestros biológicos. Tu evolución, casi me alcanza. No sé, ¿dónde crecerás en el futuro? Susurró Kille suavemente al veneno de la guerra. Interrogación de cierre El veneno es muy diferente y transmite sus propias dudas. Su inteligencia todavía está en la etapa de crecimiento de los niños normales de seis años, y obviamente no puede entender las palabras de Kille. Un día, lo entenderás Kille sonrió y dijo. Como propietario de la tarjeta, no teme que el veneno que crecerá en el futuro se traicione a sí mismo. Además, siempre que pueda mantener la posición de liderazgo de una fuerza fuerte, puede ser un líder permanente en el modo simbiótico, y el veneno no puede obligarlo a ceder. Las características del crecimiento del veneno aumentan, y para él, las ventajas superan a las desventajas. Bueno, entonces ve a la base de la fuerza aérea en Sancto en el pasado. Kille dejó los pensamientos desordenados, le dio unas palmaditas en la cabeza del águila azul, señaló con el dedo hacia la izquierda y dejó que el águila azul conociera la fuerza aérea conocida por los pilotos japoneses. Partir de la ubicación de la base general. Su idea es clara. Está aquí como un intruso que ejerce presión sobre Rishan. ¿Sólo asesinando la cima del día? No tiene mucho sentido, mata a uno, y pronto recomendarán el segundo. Por lo tanto, el asesinato del emperador es sólo un pequeño paso hacia el objetivo de la paz mundial. Si quieres que un país esté celoso, temeroso, aterrado y finalmente lo obligue a ir por el camino de la rendición, será más desenfrenado. Más autoritario. Más despiadado. Así que la primera noche que llegué. Muy importante, para obtener algo grande, debe informar a todos en este país. Él está aquí. El imperial estadounidense Kile, ven. El águila azul gritó y golpeó sus alas hacia adelante, formando una ráfaga de viento silbante a pequeña escala detrás de él, soplando las nubes de gran altitud dentro de los 30 metros y descargando a Kile en la noche oscura, corriendo a una velocidad de despegue supersónica. Lejos. Risan, Tokio, la sede de la base general de la Fuerza Aérea. Informe, infieme. Comandante Okamura, lo grande no es bueno. El oficial japonés Shankshi, vestido con un uniforme militar de color amarillo y guantes blancos, se apresuró a la sala de comando del Comando de la Fuerza Aérea. Chismes. El comandante con una corta barba en la silla de la oficina estaba aturdido. El oficial que entró se sorprendió de repente. Estaba lleno de ira y gritó. Dijo. ¿Entiendes las regulaciones militares? La sala del comandante todavía está tan nerviosa, ¿cuál es el sistema? Sí, el comandante. El sargento fue ligeramente ofendido y se paró en el interior, pateando el saludo. Digamos, ¿qué pasa? ¿Se envía el avión de combate eléctrico púrpura para completar el regreso de la misión? Preguntó el comandante de la aldea. En su opinión, el equipo de élite de los aviones de combate eléctricos de color púrpura con el récord más alto de misiones de aniquilación se enfrentó a una guerra de transporte sin capacidad de combate. Siete pilotos AS, que también establecieron una orden militar antes de la partida, no pudieron suicidarse. No, no. El sargento respiró hondo y respondió con un ligero temblor. Hace poco tiempo, las señales de los siete aviones de combate eléctricos morados desaparecieron. ¿Qué dices? Esta vez, el comandante de Okamura estaba emocionalmente inestable. Ella se levantó de un salto de la silla y golpeó la palma de su mano y preguntó en voz alta. ¿Qué pasó? ¿Es la información del emperador estadounidense? Falso, ¿la otra parte no es un luchador de transporte? No sé, dijo el sargento. Antes de que los siete aviones de combate eléctricos morados y el departamento al mando perdieran sus señales, algunas personas enviaron la señal de emergencia, pero pronto la posición desapareció en la zona fronteriza de Rishan. Es muy probable que, todo se haya estrellado. Incluso si se trata de un nuevo tipo de caza, es imposible destruir siete aviones de combate eléctricos de color púrpura en un corto periodo de tiempo. El comandante Okamura sigue confiando en los combatientes que desarrolló en su país. Dijo. Me pondré en contacto con la base general de inmediato. Todos los pilotos AS, aprueben que vayan al espacio aéreo fronterizo donde desaparece el corte de la señal. Cuando se encuentren con combatientes enemigos, aniquílenlo directamente. Lo arreglaré de inmediato. El sargento saluda y toma la iniciativa. Rápidamente se da la vuelta y sale de la oficina del comandante. En este punto, un corresponsal soldado entró corriendo con una mirada nerviosa. Los dos hombres se golpearon y cayeron al suelo. ¿Qué hacer? El comandante Okamura vio esta escena, y tuvo que soportar la ira que había calmado, y una vez más fue difícil de reprimir. Pero espere a que haga preguntas, luego entre al aviso urgente del corresponsal, deje que la habitación del comandante se arruine por completo. Comandante, hay un enemigo. El enemigo ha entrado en nuestra base aérea. ¿Qué, qué? El comandante y el sargento de Okamura sorprendieron la boca de Zam. Se sospechaba que los siete aviones de combate anteriores se habían estrellado en la frontera japonesa en Japón. Al momento siguiente, la base aérea total en Tokio está sujeta a la invasión enemiga. El comandante Okamura no vio ninguna escena de guerra. Rápidamente volvió a la calma y preguntó. Dame un punto claro. ¿Qué tipo de ataque enemigo, cuántos enemigos están llegando allí? Desde la entrada principal de la base, el enemigo, el enemigo, el soldado de comunicación apretó los dientes temblorosos, se agachó en la puerta sin levantarse y gritó al límite de lo psicológico. El enemigo, sólo hay una persona. Nuestros soldados están muertos, ambos muerto. Él está aquí, ven aquí. La voz del soldado de comunicaciones llegó a un abrupto final. Pareció escuchar algo, tenía los ojos muy abiertos y redondos, la cara pálida y sin sangre, y se acurrucó en el suelo de la puerta y se estremeció. Pise. En el silencio de la habitación del comandante, las botas caminan ligeramente, que se extiende lentamente desde el corredor exterior. El miedo del soldado de comunicaciones de ponerse en cuclillas en el suelo, avanzar y dejar la puerta, todavía cantando con una voz ligeramente indescriptible. Vamos, vamos. En la nueva semana, los amigos lectores a quienes les gusta este libro rápidamente votaron por CAC. Fin de este capítulo. El capítulo 100 está aquí. Ven. Base general de la fuerza aérea de Tokio, sala de comando de comando. El comandante Okamura, suboficial y un guardián de la guardia. Las tres personas en la sala contenían la respiración con alta tensión. Querían aprovecharse del enemigo y ni siquiera podían respirar. En esta atmósfera sofocante, los pasos de los corredores se acercan cada vez más, hasta los oídos, y fuertes golpes en sus corazones. Pisada, el ritmo del sonido se detuvo afuera de la puerta, y luego apareció una figura alta de color rojo oscuro, en el momento de la aparición, la habitación se llenó de repente con el asesinato del cobertizo y la sangre. El comandante Okamura puede obtener el estado militar de la gloria actual, no sabe cuántas veces ha pasado el tamaño de la batalla y salió del montón muerto innumerables veces. En este momento, todavía aspiraba un aire frío, con el cabello lacio y frío, no podía evitar retirarse a la parte posterior de la espalda contra la pared, reprimiendo el impulso de escapar de todas partes. El enemigo parado en la puerta no puede simplemente usar personas para describirlo. Es claramente un monstruo humano. Sus ojos escarlatas y delgados son fríos y fríos, y la piel oscura, dura y córnea está manchada de sangre. Los contornos musculares perfectos presentan el peligro de la locura y la fuerza. Los puños y las manos se estiran como las garras oscuras de la bestia lobo. Tal monstruo con forma humana entra lentamente en la habitación, que está llena de la atmósfera biológica de asesinatos y estética tiránica, que hace que las personas piensen en cualquier pensamiento contra el que quieran luchar. Como un pájaro, mira el halcón. Entre los dos, la diferencia es la brecha de resistencia de varias capas de biopirámide. Efectivamente el monstruo humano demoníaco sonrió y se retorció y hablaba con fluidez el japonés, y el escorpión escarlata miró al comandante de Okamura dentro de la habitación. El comandante Okamura estaba más horrorizado y jadeante, con las manos sobre el escritorio para cubrirse los pies y preguntó con asombro. Tú, qué monstruo eres. Comandante. ¿No envió a siete combatientes para que vinieran y quisieran matarme? El humanoide sonrió con humanidad y se retiró de la forma integrada de cobertura total de veneno, revelando el bello rostro de la juventud masculina. Su cuerpo es como una membrana resistente y córnea, que se convierte en un saco de dormir de cuero con el flujo lineal de líquido negro. Eres tú, el Kile del emperador de los E. U. El comandante Okamura parecía increíble y miró a Kile, que estaba de vuelta en forma normal. Hace unas horas, los funcionarios japoneses y los militares, a través de discusiones activas, decidieron lanzar un bloqueo cuando el objetivo ingresó a Tokio y el imperialismo estadounidense fue derrotado. Como resultado, ahora, los siete aviones de combate eléctricos púrpuras no se aniquilaron entre sí, pero la otra parte fue directamente a la puerta y fue forzada a la base aérea. El comandante Okamura se obligó a aceptar los hechos horribles del momento, y no sabía qué decir si estaba temblando. Esto es demasiado irrazonable. Es una pena. Alemania, que se retiró del campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, no tiene tiempo para recordarle a Rishan. Ten cuidado con Kile. Después de todo, Kile es una persona tan irracional. Nunca puede tener sentido sin estar convencido. Si es positivo, nunca lo reconocerá. Lo que existe es la palabra poderoso. Siete aviones de combate eléctricos morados no pudieron vencerlo, y todos fueron demolidos. La fábrica de la base hidranjea, que es más fuerte que las armas armadas, tiene un número mucho mayor de bases militares alemanas estacionadas en los soldados. Estas son todas las carreteras en las que se le ha impuesto, y la base aérea total de Rishan está bloqueada. Los seres humanos son doce veces más sobrehumanos, además de cientos de técnicas de combate enemigas, además de la protección y características viscerales de la piel, los soldados comunes son simplemente demasiado débiles frente a Kile. Incluso si los soldados japoneses son recalcitrantes, no temen a la muerte, y la fuerza absoluta del aplastamiento son las gallinas y los perros, y son vulnerables. Comandante, Kile miró al comandante de Okamura con indiferencia y dijo. Realmente quiero ver lo que llamas el espíritu del busido, así que debería ir. El comandante Okamura estaba enojado y conmocionado, pero pronto suspiró profundamente, se cuelga de la pared con la bandera roja a un lado y se quitó el acero para crear un cuchillo corto y fino como artesanía. Los suboficiales y corresponsales se inclinaron al suelo y no se atrevieron a persuadir. Bajo la mirada oprimida de Kile, la decadente decadencia de Okamura en cuclillas en el suelo, sosteniendo el destellante cuchillo frío en el revés, y finalmente mordiéndose los dientes y golpeando su cuchillo contra su abdomen. Gritó, y el costado cayó al suelo, y la sangre continuó desbordando a lo largo de la cuchilla. En opinión del comandante Okamura, fue provocado por un enemigo que no debería ser provocado. La base de la fuerza aérea de Tokio cayó, y no podía culparlo. Es un glorioso sacrificio morir del vientre del busido. La cara de Kile era indiferente, mirando al comandante de la fuerza aérea que cayó sobre el charco de sangre, como tratar una hormiga hormiga para terminar con su humilde vida. Risan es un poco como un país en su mundo anterior. Una de las cosas ofensivas es que son pretenciosos y arrogantes, y admiten que son superiores al espíritu de busido. Kile siente que es raro venir una vez, es necesario darle una lección a Risan, cual es el invencible realmente fuerte. No te mataré, Kile golpeó al sargento y al corresponsal en el suelo y dijo en un tono dominante. Tomas el cuerpo del comandante y le dices a tu emperador. Pronto iré a la puerta y lo visitaré. Los suboficiales y el corresponsal exhalaron, y los dos rápidamente dieron un paso adelante, sosteniendo las manos y los pies del comandante de Okamura, y tomando la oficina de evacuación en dos pasos en tres pasos. Correcto, trae esto. Kile de repente recordó algo, una ola de palmas, una tarjeta firmemente clavada en el cofre del cuerpo del comandante, la parte posterior de la tarjeta es una imagen negra de un demonio riendo. No es el tótem emblema nacional del emperador de los E. U. Ni el símbolo del ejército imperial de los E. U. Es sólo la carta de demonio que representa su propia posición. Tiene que confiar en sí mismo para instigar y perseguir a todo el país. Esta frase nunca ha sido una broma, pero está a punto de convertirse en una realidad registrada en la historia. Después de que los japoneses y los dos abandonaron el cuerpo, Kile salió de la oficina del comandante. En este momento, la base de afuera estaba ardiendo, e innumerables edificios estaban ardiendo con llamas. El fuego se extendería al edificio de comando interno de la base. Mientras tanto, en la vasta tierra, los restos de innumerables soldados fueron tragados por la lengua de fuego, la sangre y el fuego brillaban juntos, y el enrojecimiento del cielo nocturno se quemó. La base general de la fuerza aérea parece haber sido bautizada por el desastre y está devastada. Hay un dicho en el lado soviético de que Kile es muy apropiado. Lo han acompañado la guerra, el desastre y la muerte. Es el apóstol del infierno, la encarnación del demonio, el héroe de los demás. Kile dio un paso adelante y rápidamente barrió el edificio derrumbado, acercándose al delantal al final de la base aérea. Esos combatientes japoneses bien equipados estacionaron, pero hay muchos pasos en el grado azul, es una pena no quitárselo. De acuerdo con sus acciones habituales, siempre y cuando mantengas el hábito de romper el trofeo en el campo de batalla, nunca perderás dinero. Fin de este capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias por su apoyo chicos.